De nuevo, muchas gracias a todos por estar muy aquí. Muchas gracias por venir, por asistir. Hoy vamos a meternos un poquito más en profundidad en la herramienta de evaluación de la biodiversidad en explotaciones. Espero que os resulte de interés y simplemente recordaros que por favor los micrófonos se mantengan apagados y que todas las preguntas que podáis ir teniendo las anotéis en el chat, que tanto mis compañeros como yo estamos pendientes de todo lo que vais preguntando. Si en el momento, por lo que sea, no se pueden contestar, al final se contestarán o, vamos, en el caso que sea necesario, os podremos remitir la respuesta por correo electrónico. Pero vamos, intentaremos responder todas las preguntas que surjan a lo largo de la sesión. Muchas gracias y sin más os dejo con Daniel. Vale, pues una cosilla más. Veo que hay algunas cámaras, bueno, ya puestas, bueno, ya las habéis quitado a todos, qué bien. Vale, estupendo. Un aviso más antes de empezar. Mi vecino tiene una música puesta tipo Casa Blanca, muy sugerente, así que espero que no la oigáis y si la oís tampoco nos va a molestar. Es como una bonita música de fondo. Voy a compartir mi pantalla y empezamos. No sé, oye, Daniel, no te preocupes. Ah, vale, estupendo, solo la oigo yo, qué bien. Compartir pantalla. Vale, pues por aquí lo tenemos. Como ha dicho María López, vamos a empezar hoy con una evaluación a pie de campo. Vamos a intentar, esta formación debería ser a pie de campo, como bien decimos, pero vamos a intentar acercarnos lo máximo posible con una evaluación muy exhaustiva, con planos de la finca, fotos de la finca, para ponernos en situación, ir paso por paso viendo los elementos de estudio que vimos ayer, cómo los evaluamos de un inicio, cómo metemos esa información en la BPT, en la Biodiversity Performance Tool, para evaluar el desempeño con la biodiversidad. Y luego vamos a ver la propuesta de mejores prácticas que surgen a partir de ahí. Entonces, bueno, iremos intercalando fotografías, sobre todo información en la presentación, y luego me iré a internet para ver con vosotros cómo llegar a la plataforma, cómo entrar, cómo ir cambiando los valores, y bueno, ir dando forma a lo que sería la evaluación de la biodiversidad a pie de campo. Antes, ayer pudieron mis compañeras tomar algunas fotografías de preguntas que se quedaron sin contestar. Creo que me falta alguna, pero bueno, intento dar una respuesta rápida, y ya os digo que si no, pues lo hablamos más en profundidad por mail. Nos preguntaba McGregor en una pregunta que si podríamos comentar algo de los efectos alopáticos de algunas leguminosas utilizadas, como abono verde, de cara al cultivo posterior de maíz. Pues, si soy sincero, he leído, bueno, he leído bastante sobre el tema, no soy investigador ni nada, pero lo que sí me empezó a llamar la atención, que, bueno, se proponía en asociaciones maíz con leguminosa, se proponía maíz después de cultivar leguminosa, y en algunos estudios, pues bueno, sobre todo en laboratorio, sale que cuando pones extracto de la planta de leguminosa, o residuos de las hojas de leguminosa, pues donde está germinando el maíz, la tasa de germinación se reduce. Sin embargo, consultando más fuentes, lo que nos decía es que generalmente la producción de maíz aumenta bastante después de haber cultivado la leguminosa y haber incorporado los residuos. Entonces, bueno, es un caso al que al final dejé de prestarle un poco de atención, al final lo que suelo recomendar es información de los productores de la zona, ver qué es lo que funciona, ver qué es lo que no, y efectivamente avisar de que generalmente en todos los estudios o experiencias que se realizan es beneficioso cultivar maíz después de leguminosa, pero que efectivamente hay estudios en laboratorio, por lo menos los que yo he visto, en los que sí que se ve la germinación un poco influida negativamente por estos residuos. Entonces, bueno, me encantaría, MacGregor, si tú sabes más sobre esto, discutirlo por privado después de la reunión, y yo he encantado de aprender más, y ya te digo que yo al final lo di un poco por, entre comillas, imposible, no siendo investigador, porque había informes, ya te digo, de laboratorio sobre todo donde decía estos problemas sobre la germinación y luego en campo experiencias totalmente contrarias. Así que, bueno, lo dejo ahí y encantado de hablarlo contigo por privado. Bueno, nos comentaba Álvaro Sánchez también, tema de cubiertas, que le pareció entender que se debían de segar antes de semillar, pero que una cubierta para que siguiera implantada había que dejar semillar. Bueno, aquí tenemos todo el texto para no tener que mover el suelo o borrarla e implantar y todo esto. Tal vez me expliqué mal, lo que quería decir es que cuando hay especies indeseables en una cubierta, lo ideal es segarlas antes de que semillen, o cuando esas especies están suponiendo, pues es un problema para la nutrición de la planta, del cultivo principal, ya sea por competencia hídrica o competencia por nutrientes, que también se deberían segar. Ahora, si es como la cubierta que vimos el otro día, ayer, del viñedo, pues con trébol y demás, una cubierta baja que no demanda mucha agua y la cual nos interesa tener, por supuesto hay que dejarla semillar. Esto es, al final, el manejo técnico de una cubierta varía, según el tipo de suelo varía muchísimo, se logula la región todavía más y según las plantas o el cultivo que tengamos, más todavía. Entonces, bueno, segar antes de semillar las plantas indeseables, pero por supuesto no hace falta segar todo si lo que queremos es una cubierta permanente. Nos preguntaban de la cooperativa Agrícola Cayosa Ruchey, que si estas cubiertas están en secano o en regadío. Estas cubiertas, al ser las fotografías que pusimos, estaban implementadas en campos de tomate de industria, bueno, que también se utilizan para cereal, para leguminosas, maíz y demás, están en regadío, pero no se riegan. Hay posibilidad de regar estas explotaciones, pero solamente se pone el riego cuando se siembra, cuando se planta cereal. Entonces, bueno, es un terreno en regadío, pero estas cubiertas no se riegan, se plantan y ya está. Creo recordar, aunque no, sí, ya no tengo más preguntas aquí fotografiadas, creo recordar que alguien preguntó también si los costes eran de maquinaria incluido o solamente los costes de siembra. O sea, efectivamente, yo lo que puse tanto en los leñosos que se plantaban como en las cubiertas son los costes de siembra, porque, perdón, los costes de la adquisición de la semilla o de la planta. Es verdad que los costes se incrementan luego con las labores, no pongo las labores porque hay gente que alquila la maquinaria y hay gente que tiene su propia maquinaria, entonces no, bueno, eso ya depende de la empresa o de la cooperativa o del agricultor, van a ser unos costes u otros, solo decir que para este tipo de cubiertas en tomate a ellos les sigue compensando, porque el rendimiento que traen después de tomate es tan alto que les interesa tener estas cubiertas y mejorar el manejo y evitar afecciones de nematodos y de hengos, aunque cueste, aunque tengan que incluir también los costes de las labores, por supuesto. Y creo recordar que había otra pregunta que también, bueno, me la podéis hacer por mail también o volverme a hacer luego más tarde si tenemos tiempo la contesto, en relación a nitratos, dióxido de nitrógeno, amonio que había en el suelo y por qué no se había tenido en cuenta o algo así en el balance de nitrógeno, pues cosecha. Creo recordar, me leí la pregunta muy en diagonal y no la tenemos fotografiada. A quien la hiciera, si más adelante la quiera hacer y tengo tiempo la contesto o si no me la puede mandar al mail, igual encantado de discutir todo. Y ya pues empezamos. Lo primero, un par de apuntes sobre cultivos permanentes en Europa. El 6% de la superficie agrícola útil está cubriendo por estos cultivos permanentes que principalmente son los que vemos en pantalla. Viñedo, olivo, aquí no sonará mucho, bueno, luego frutales de hueso también. Cítricos y bueno, algarrobos o algarrobos también y demás están incluidos en esto. Pero bueno, la casuística mucho más amplia, se nos olvidan aquí los frutos secos también y demás. Aquí tenemos una gráfica de los países y los miles de hectáreas que tienen de cultivos permanentes. Veo que España se lleva la palma, pues sobre todo supongo que será por viñedo, olivo y ahora por los frutos secos que están muy al alza. Italia nos sigue y me gustaría decir que de cerca, pero no. Tienen la mitad de cultivos permanentes que nosotros. Hablamos de producción de uva, pues la mayoría de la producción se concentra en España. Como bien hemos visto en la gráfica anterior, bueno, aquí lo vemos también, más de 900.000 hectáreas de viñedo. En cuanto al olivar, pues también somos los reyes, vamos a ver. Sí, somos los reyes también, con 5 millones de toneladas. Nos sigue Grecia, nos sigue Italia. Y ya nos vamos a la finca, ¿vale? Esto solamente era para representar lo importante que son los cultivos permanentes en nuestro país. Y vamos a intentar mostraros de la forma más eficaz posible en qué finca estamos. Estamos en una finca, que ahora veremos fotos y planos, que tiene 67 hectáreas. Está en Lleida y está dedicada a la producción de aceituna, de olivar, de pistacho, de almendra y de nuez. En Lleida, en Cataluña, el manejo es convencional, no utilizan cubierta vegetal. Y algo bueno que tiene esta finca es que aproximadamente el 10% de su superficie la componen hábitats seminaturales como los que vimos ayer. Bandas herbáceas, bandas florales, árboles solitarios, seto multiestrato, alineaciones de árboles no productivos, muros de piedra, etc. Con lo cual ya de inicio tiene un potencial bastante alto para con la biodiversidad. Y si implementamos un buen manejo en este 10% de hábitats seminaturales, que no es poco, y un manejo también un poco más adaptado a la biodiversidad en la parte agronómica, en la superficie de cultivo, pues el potencial aumenta aún más. Una foto simplemente para que veáis sus almendros. La verdad que la poda que tenían hecha y cómo están formados los almendros nos encantó. Se ve que tienen calidad. Estos almendros además eran jovencitos y tenían muy buen porte. Estaban produciendo ya una cantidad ingente de almendra. O sea que bueno, el manejo agronómico atendiendo a las necesidades nutricionales de la planta, atendiendo a su formación y demás, era también exquisito. Aquí tenemos un plano de la finca, la que dividimos cuando fuimos a hacer la abolación en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de que variaba mucho la parte azul de la amarilla de la roja. En la parte roja lo que tenemos es, todo esto son almendros, esta última parte de aquí son nogales. Entonces, en esta parte lo que teníamos es que se estaba utilizando herbicidas para los márgenes, había menos cantidad de hábitats seminaturales y había bastante problemas erosivos. Esta parte de aquí es la parte de olivar, que iba a ser una nueva plantación y ahora por ahora estaba en barbecho, porque iban a plantarse el olivar, con lo cual es un poco trampa la evaluación, porque esta superficie de barbecho de 30 hectáreas era una barbaridad y esto para la biodiversidad es tremendo. Cuando se plantea con olivos, que está ahora en proceso, el potencial para con la biodiversidad en ese sentido variará. Sin embargo, lo que se hizo también con este plan de acción de biodiversidad y con esta evaluación es identificar qué aspectos podrían mantenerse o mejorarse para que cuando esto pasara a ser un olivar, tuviera el menor impacto posible sobre la biodiversidad. Y la parte en amarillo tenemos los pistachos. Es una parte que también estaba con suelo desnudo como los almendros, el manejo es muy similar, tenía algo menos de problemas erosivos porque sobre todo esta meseta de aquí era bastante llana y aparte tenía lo bueno de que todas estas franjas que vemos aquí son hábitats seminaturales y vemos que están muy bien conectados. Todo esto son setos multiestrato, más bajos o más altos, con encina, con coscoja, con pistacias, que hacen que aunque la superficie esta no tenga cubierta vegetal y sea, entre comillas, para un hippie como yo, un desierto, aún así su desempeño para con la biodiversidad era adecuado y alto, pero intentaremos mejorarlo. A la derecha lo que veis es un detalle de después de hacer la evaluación con la herramienta, qué medidas de mejora en el manejo agronómico se les propuso en cada zona. Luego veremos una imagen ampliada, pero es simplemente coger las partes más representativas donde había potencial de mejora en la evaluación e intentar representarlo de una manera más sencilla, con puntuación, para que la empresa vea en esta finca dónde está y a dónde podría llegar. Vamos a empezar a darnos una vuelta por la finca. Lo primero que vemos es que aquí en este caso, estos son los nogales que estaban plantados recientemente, el suelo se encuentra bastante compactado por las rodadas de la maquinaria, al no haber cubierta vegetal esta compactación se acentúa y vemos que se ha realizado o se realiza el laboreo a favor de pendiente, en una pendiente bastante pronunciada, porque el diseño de las gomas de goteo, el diseño del riego, no es que estuviera mal hecho, sino que no había tenido en cuenta esto. Entonces, pues bueno, simplemente tener en cuenta que si hubiera habido posibilidad, que a lo mejor no lo había, de diseñar esto de otra manera y poner el riego por goteo, pues en vez de en ese sentido, en el contrario, hubiéramos podido realizar laboreo perpendicular a la pendiente en vez de a favor, lo que ayudaría también a frenar los procesos erosivos, aunque no tengamos cubierta vegetal. Ahora, sin embargo, están implementando aquí ya cubierta vegetal, con lo cual este efecto se va diluyendo. A ver... Ah, bueno, nos dicen por aquí, Josema, que los datos no son correctos por la producción francesa de uvas mayor que la portuguesa. Vale, pues habría que hablar con el Eurostat, ¿vale? Pues me la apunto y luego lo veo ya también por curiosidad propia a ver qué pasó con esos datos. Pregunta Nerea si hemos hecho evaluación con diseños en línea clave. Tenemos una finca en el Valdío donde estamos implementando un plan de reordenación del pastoreo y de diseño en línea clave. Lo que pasa es que esto yo no soy el más apropiado para contarlo, lo más apropiado para contarlo es Laura García, que habló ayer, y si nos mandas un correo te podemos contar más, ¿vale? Sobre diseño en línea clave en DS en este caso. Seguimos. ¿Qué nos dimos cuenta también? Pues bueno, esto es en la zona de almendro. Como veis, pues hay carcavas asociadas a... Que hay una pendiente pronunciada al que el suelo se encuentra totalmente desnudo. Pues bueno, otro elemento que tenemos en cuenta para la evaluación y que luego lo vamos a introducir en la herramienta. Como hemos dicho, en este tipo de superficies suele rondar las pérdidas de suelo fértil entre 40 y 200 toneladas por hectárea, dependiendo del regible de polubiometría, de, bueno, del año en concreto y demás. Es un gasto tremendo. O sea, en un año malo, perdiéndose así el suelo fértil, generando estas carcavas, estamos perdiendo eso en 40 toneladas de suelo por hectárea, estamos perdiendo 2.600 euros. Que vamos a ver cuando pasen los años y se nos vaya gastando, ¿no? O sea, que es algo a lo que hay que poner solución antes de que sea demasiado tarde. Más problemas de escorrentía. Igualmente, pues aquí también se produce laboreo en concreto en nuestra calle a favor de pendiente y la ausencia de cubierta vegetal y este laboreo pues hace que se produzcan las escorrentías, más pérdidas de suelo fértil, malo para la biodiversidad, malo para nuestro bolsillo, malo para nuestra diferenciación. Es importante decir que esto es un poco el reflejo de la tendencia tradicional y me refiero a tradicional también de los últimos 50 años. O sea, no más. Antes no había tanto problema con ver hierba encima del suelo. Pero es de tener un campo limpio, ¿no? Esto es un campo limpio y esto a los ojos de un agricultor que empezó a trabajar hace 30 años es una maravilla, ¿vale? Sin embargo, bueno, es hora ya de intentar poner sobre la mesa los beneficios o los perjuicios que tiene este tipo de manejo porque aunque efectivamente a los ojos está limpio, pues a lo mejor está siendo contraproducente y es mejor imaginarnos el verlo de otra manera, ¿no? Aquí tenemos la zona de pistacho. Como veis, también hay un suelo desnudo. Se ha intentado hacer un aterrazado, pero es un aterrazado poco eficiente. Luego veremos fotos más de cerca. Están las terrazas un poco destruidas y demás. Y lo que vemos esto es un valle. Es un valle precioso para que el agua corra. O sea, el agua va a empezar a correr de arriba a abajo y todo el agua que caiga también en los laterales, esto que vemos aquí es un talud bastante pronunciado, también va a confluir en el centro y va a generar problemas erosivos que son los que han estado deteriorando, estos muros de piedra que había como aterrazado. Conviene también ponerle solución cuanto antes, ¿vale? Para que no tengamos que dejar pasar los años y luego encontrarnos con que no tenemos suelo y tenemos que cambiar de cultivo o tenemos que cambiar nuestras prácticas porque ya nos es imposible cultivar. Suelo desnudo, esto es lo que hablaba de la meseta, ¿vale? En esta explotación tenemos una meseta también con pistachos jovencitos, pero también muy bien formados arriba, donde está el suelo desnudo. Lo que pasa que, bueno, aquí menos problemática porque no tenemos tanta pendiente. Entonces, al no tener tanta pendiente, el agua conseguimos que infiltre mejor, no hay tantos problemas de correntía y demás. Aún así, sería ideal también complementarlo con algún tipo de cubierta. Sé que en pistacho es más complicado, hay gente que dice que en pistacho cubierta cero. Lo que hablábamos ayer, si alguien no se atreve a hacer una cubierta permanente todo el año, no hay ningún inconveniente con empezar poco a poco, empezar por mil metros cuadrados de esta superficie, nada más que mil metros cuadrados, implementar una cubierta e incorporarla antes del verano, a finales de primavera. Y poco a poco, si nos sentimos cómodos, ir avanzando, ir incorporándola más tarde o no incorporándola, solo en una parte o solo en otra, pero sería ideal ir investigando. Entonces, bueno, pistacho, seguro que alguno me lo dice, que con cubierta es complicado. No hay razón para no intentar investigar en una superficie más pequeña qué pasa cuando pongo la cubierta y la incorporo en abril finales, si de verdad tiene un efecto sobre los rendimientos o no. Otro elemento que hemos evaluado es el riego por goteo. Existe riego por goteo, es un riego eficiente, está en la superficie de antes de los nogales, con lo cual, bueno, en ese sentido, la explotación se haya cubierta en cuanto al volumen de agua que gasta. Sería aún mejor si el riego estuviera enterrado, de hecho se están plantando enterrarlo en la zona de los almendros que tienen ya más edad, a un metro de distancia cada una de las gomas del cuello de la planta, a unos 40 centímetros de profundidad por tema de hacerlo aún más eficiente y evitar afecciones por malas hierbas. Pero bueno, en principio riego por goteo, pues bueno, eso es positivo en la evaluación porque es un riego eficiente. Aparte, en las zonas donde no coincide el gotero con la planta, tienen tapones. Tienen tapones que igual como decía ayer, no es ciencia espacial, pero hay muchas explotaciones donde no los tienen simplemente por dejación o porque no tienen tiempo para ponerlos, no lo sé. Perdemos agua, favorecemos que aparezcan hierbas albendicias que luego tendremos que tratar con herbicidas o con un laboreo extra. Punto positivo, tener tapones en los goteros. También es muy interesante ver el estado de las infraestructuras. En concreto, esto es una infraestructura para riego. Vemos que está en nuevecita, que no tienen ni una parte oxidada, se ven bien todos los indicadores, todas las gomitas bien recogidas. Bueno, aunque no somos técnicos de riego ni hemos estado implicados en esta explotación, se puede ver, más o menos, que hay una seriedad al respecto. A ver, veo alguna pregunta. No entiendo bien. Se ha realizado la instalación de goteo contra pendiente. La finca se encuentra en Lérida, que tiene bastante agua para la mitad de sube de España, que no tiene tanta agua y pendiente en muchos mayores. No entiendo bien la pregunta, pero si me la puedes hacer por correo, la contesto, porque si no, para mi reducida cabeza un viernes, me voy a tirar tiempo pensando la respuesta, porque no entiendo muy bien la pregunta y vamos a perder el tiempo. Así que muchas gracias, Juan Antonio, disculpa. Manejo de nutrientes. Esto lo valoramos positivamente en su momento. Existe una campa de estiércol donde hay una explotación de ovino cercana y acumula aquí en estiércol. Entendimos en su día en la evaluación que este estiércol luego se utilizaba para fertilizar el campo, pero no, iba a otra explotación, con lo cual en principio dimos puntos positivos por incluir fertilización orgánica, pero al final no fue así, aunque ahora ya lo están incluyendo, porque este estiércol iba a otro sitio. También evaluamos el manejo fitosanitario de la explotación atendiendo a los cuadernos de campo. Bueno, muy importante, aparte de la evaluación visual, esto se complementa con una evaluación de los cuadernos de campo. Nos facilita los cuadernos de campo de los últimos años y debemos saber de manera transparente cómo ha sido la gestión. Igual, sin criticar, esto se trata de una mejora continua y tampoco somos quién para criticar. Simplemente para ver los puntos en los que creemos que se puede mejorar en relación a la biodiversidad y no va a tener impacto negativo o si lo tiene va a ser positivo en cuanto a la producción e implementarlo. Este fue uno de los casos, el manejo fitosanitario. No se tienen en cuenta los umbrales, era una gestión convencional, no había ningún tipo de control biológico, no se trataban, pues bueno, como he comentado, a veces había problemas de deriva de herbicidas en hábitats naturales, con lo cual no se contemplaba el control biológico de los organismos que estaban presentes en estas infraestructuras, pues bueno, en este sentido estaban un poco verdes, entre comillas, para nuestro gusto, aunque insistimos que cada uno lleva su explotación como quiere y como puede, pero identificamos este punto de mejora y se les va a proporre también una acción para ello. Al final, esto lo que se basaba es en aplicar los fitosanitarios que nos recomendaba el técnico para las plagas, haya plaga o no, hayamos pasado el umbral de rentabilidad y ahora lo que vamos a hacer es irnos a internet, vamos a entrar en Google o en el buscador que vosotros tengáis y os voy a mostrar cómo llegamos a la Biodiversity Performance Tool que podemos llegar haciendo clic simplemente aquí, pero si no, podemos hacerlo a través de cualquier buscador. Ponemos Biodiversity Performance Tool Vemos que nos sale aquí ya Business and Biodiversity que es este proyecto, vamos a hacer clic aquí y os digo que podéis utilizar directamente el link, pero si no es tan fácil como ir al buscador, ponemos el nombre de la herramienta, clicamos en la herramienta, volvemos a clicar porque está Monitoring System a escala de paisaje o esta herramienta que es a escala de explotación, como lo que tenemos es una explotación, lo clicamos aquí aquí yo ya estoy, ya tengo mi usuario, sería cuestión de registrarse, hacemos un registro haciendo cuenta aquí, salimos, daríamos a registrarnos y nos podemos registrar con nuestro nombre, podemos elegir el idioma que es el idioma de los socios del proyecto hasta ahora, que son francés, inglés, alemán, español, portugués y una vez empecemos a hacer diagnósticos nos tenemos que ir a diagnósticos, como veis tengo aquí varios diagnósticos terminados, voy a abrir este último que es el cultivos permanentes privado que es el que estamos viendo en esta presentación y vamos a darle a editar para ir punto por punto viendo qué es lo que sucede vamos a centrarnos en los datos de la explotación para que veáis el potencial para representar incluso el mapa de ubicar la explotación en plano y representarlo en los mapas y demás y luego nos vamos a ir a la caracterización de las prácticas agrarias que es lo que hemos visto ahora un principio que es el manejo agronómico lo siguiente que vamos a ver de hábitats seminaturales lo veremos aquí en caracterización del medioambiente de la finca pero vamos a ir paso por paso el nombre del diagnóstico lo damos al principio es cultivos permanentes privado la fecha pues bueno cuando se generó esto o la última actualización que fue el 15 de abril lo estuve preparando para este día información general nombre del evaluador sale el mío si vosotros os registráis pues saldrá vuestro nombre de evaluador la organización es Fundación Global Nature podemos poner el nombre del agricultor en este caso es privado el nombre de la explotación he puesto simplemente los cultivos que hay en la explotación la dirección he puesto la provincia aunque aquí podemos poner la dirección completa incluso las coordenadas GPS para que luego nos dé un plano de situación país la dirección de correo electrónico un número de teléfono región climática donde se ubica aquí vemos un plano pues bueno Lleida está por aquí lo hemos puesto en la región climática maridional que es la gris describimos la finca que es lo que tiene si cultivos arables bueno esto hay que todavía no ha terminado el proyecto vale que darle la vuelta alguna traducción esto de cultivos arables pues pondríamos cultivos herbáceos ¿no? pero bueno más o menos se entiende ganado verduras hortalizas cultivos permanentes que es nuestro caso en caso de que fuera ganadería también se pueda hacer una evaluación para la explotación ganadera no es el caso no la vamos a contemplar en este caso de estudio pero se puede hacer tipo de producto de este ganado los cultivos herbáceos pues si son cereales tubérculos legumbres o para producción de aceite o biocombustibles a ver a ver perdón que veo un comentario para los organizadores disculpad que pare que vive en una zona rural y solo ve la pantalla en google y no otro ejemplo vale ¿alguien tiene problemas con ver lo que estoy compartiendo en la pantalla? aparte de de Marcos que nos habla por privado vale vale entiendo perfecto vale gracias pues perdonad la intromisión y María si puedes intentar si estás por ahí ayudar a Marcos pues a ver qué problema puede tener pues estupendo vale cultivos permanentes olivos y frutos secos vale es lo que tenemos lo clicamos con los dos tics superficie de producción especificamos si se encuentra bajo invernadero o alguna el modelo de gestión de la explotación si es convencional si es ecológico si es biodinámico si es producción integrada si hay otra producción distinta a la ecológica vale pues ponemos sí o no y la respuesta bueno estos son un poco los datos generales de la explotación seguimos adelante podríamos darle hacia adelante pero vamos a ir a la caracterización del medio ambiente que todavía no lo hemos visto vamos a irnos a caracterización de las prácticas agrarias todo lo que estamos contestando ahora son una serie de indicadores no son no son indicadores muy generales pero hay hay criterios de hay criterios de contestar esto de implementación me refiero esto está visto para evaluar vale cualquier sistema agrario cualquier sistema agrario todos van a tener cosas que cuadran y que no cuadran entonces hay indicadores que podemos discutir en lo técnico por ejemplo por aquí se pregunta el tamaño mínimo de la parcela de ancho o el tamaño máximo pues por ejemplo si tiene más de 300 metros de ancho consideramos tiene una puntuación un poquito más baja porque es muy ancho entonces al ser tan ancha la superficie de cultivo sin hábitats seminaturales entre medias entendemos que para la biodiversidad es peor que tenemos una empresa que está implementando una estrategia de riego muy eficiente con un pivot articulado y para el cual necesita que esa superficie esté libre y no tenga hábitats seminaturales en medio obviamente no le vamos a dar una puntuación negativa vale o sea lo digo por si todos los indicadores que estamos viendo aquí si alguno dice jolín pues en mi caso en concreto este no cuadra no pasa nada vale no pasa nada y digo que no pasa nada porque nosotros como expertos como asesores que para esto es esta formación podemos en un momento dado si recibimos una puntuación más baja por esa anchura decir vale pero en este caso eso no tenía sentido así que bueno la mayoría de los indicadores lo tienen porque están pensados para el sistema agrario medio en Europa y para que las empresas puedan evaluar de la forma más sencilla posible su desempeño para con la biodiversidad pero puede haber discrepancias en sistemas pues muy muy peculiares o muy particulares o en situaciones muy particulares lo primero que nos preguntan vale en caracterización de las prácticas agrarias son como he dicho las dimensiones de la parcela podemos irnos información a ver a qué se refiere esto vale pues la parcela es pequeña si tiene menos de 10 hectáreas mediana si tiene de 10 a 15 o grande si tiene más de 15 vale atendiendo a la anchura de la parcela lo que comentaba al ser la parcela muy ancha por ejemplo en cultivo de cereal tener más de 300 metros de ancho sin ningún tipo de infraestructura ecológica entre medias es una superficie muy grande vale y muy uniforme muy homogénea como para que la biodiversidad como para que la diversidad de organismos se vea favorecida por eso se tiene en cuenta una puntuación más baja si la anchura es grande lo que digo que es que tenemos un pívota articulado que ya nos está puntuando bien en otra faceta de la biodiversidad que es el ahorro y el tratamiento de agua y no podemos tener infraestructuras ecológicas entre medias de esos 300 metros no pasa nada vale esto luego no podemos también nosotros interpretar al ofrecer los resultados a nuestro jefe a nuestro técnico o a nuestra empresa entonces bueno en este caso hemos puesto que las parcelas tienen un tamaño medio y que la anchura es grande hemos visto que había una de 30 hectáreas con barbecho que ahora ya es olivo que tiene más de 300 metros de ancho y la de los pistachos también es grande vale entonces bueno fomento de raza ganaderas aquí no contestamos nada porque no tenemos número de especies de crías raras o amenazadas igual si tenemos especies en vías de desaparición ganaderas pues también se puntúa es un esfuerzo que estamos haciendo para mantener viva una raza diversificación de cultivos número de especies de plantas cultivadas aquí hemos puesto bueno hemos puesto dos pero hay que modificarlo número de especies tenemos nogal almendro pistacho olivo vale nos vamos a cuatro tenemos cuatro especies cultivadas esto nos da una idea de la diversidad a escala de explotación que es grande pero no solamente valoramos la diversidad de especies sino la agrobiodiversidad entendida como las variedades de las diferentes especies vale por ejemplo en almendro podríamos tener simplemente pues marcona podríamos tener marcona y por decir una barbaridad guara también vamos a evaluar eso hemos hablado hablamos ayer de que una buena estrategia para reducir nuestra vulnerabilidad en el mercado es tratar diferentes tipos de cultivos o de variedades si nuestra explotación nos lo permite si es lo suficientemente grande en este caso esta es lo suficientemente grande podríamos evaluar podríamos valorar la inclusión de diferentes variedades vale que florezcan en diferentes momentos que y bueno en este caso pues había dos variedades diferentes como mucho para cada uno de los cultivos y esto es lo que se ha puesto aquí también valora si hay especies vegetales raras o amenazadas que se están cultivando en este caso no las hay uso de organismos modificados genéticamente esto es un debate eterno en el cual no me voy a pronunciar porque si soy sincero dependiendo de cómo me levante cada día pienso más hacia un lado pienso más hacia otro en principio desde el punto de vista conservacionista que es lo que somos nosotros valoramos positivamente que nos utilicen organismos modificados genéticamente insisto si tenemos una explotación de maíz estamos cultivando un maíz híbrido un maíz modificado genéticamente vale que esto no nos desanime hay muchas maneras de trabajar en biodiversidad y de diferenciarnos y esta herramienta lo que nos va a dar son una serie de directrices para hacerlo si hay alguna que nos adapta a nuestra casuística la desechamos y hacemos más énfasis en otra vale no hay problema tipos de cultivos de floración masiva también se valora esto por el tema de por ejemplo polinizadores o fauna auxiliar beneficiosa si tenemos cultivos que florecen en masa véase beza o véase como en este caso los almendros ponemos la superficie de la explotación el porcentaje que se encuentra cubierto por estos cultivos vale en concreto pues ponemos aquí tenemos los frutales no se nombra los almendros pero sabemos nosotros que están en esta en esta zona lo que ocupa de porcentaje de superficie es entre un 31 y un 60% con lo cual vamos a poner el TIC aquí medidas especiales para la protección de las especies vale pues aquí nos vamos a que se preservan áreas no productivas para la reproducción de aves tenemos zonas en barbecho que incluso cuando se planten los olivos se van a respetar en ciertas zonas y con una banda también perimetral con lo cual le damos positivo a que se preservan zonas no productivas para la reproducción de aves o otros organismos vemos aquí pues hay conservación de nidos de aves de arrapaces pues bueno perchas cajas nido esto también se va a implementar pero todavía no lo tenemos mezclas para fauna silvestre en bandas a ver una pregunta perdón que viene Erika Montemayor nos dice que estas preguntas son muy específicas a biodiversidad con plantas raras amenazadas quizás el agricultor no sabe solo un experto puede usar la herramienta vale esto es una parte interesante una herramienta sí sería ideal que la pudiera utilizar cualquiera y en principio la puede utilizar cualquiera pero siempre recomendamos nosotros cuando la ofrecemos la ofrecemos con nuestro asesoramiento o que quien la vaya a utilizar tenga un asesoramiento vale porque no todo el mundo sabe de biodiversidad y aunque queramos acercar la herramienta directamente al usuario final es la realidad o sea la biodiversidad es un tema muy amplio y no todo el mundo sabe ni se lo plantea entonces no es que solamente un experto pueda utilizar la herramienta pero sí recomendamos que haya una formación antes de utilizar la herramienta vale que puede ser más o menos extensa pero por supuesto si esto se lo damos a un agricultor o a un técnico o a mí si no hubiera trabajado en esto me pierdo vale entonces simplemente es una herramienta buena pero atendiendo a las diferentes casuísticas que hay y las casuísticas tan amplias en sistemas agrarios europeos es para que los resultados sean relevantes por supuesto debe ser o un experto o un asesor o alguien que se le haya asesorado al respecto vale y luego tenga el feedback de otra gente entonces bueno poco a poco se irá mejorando la herramienta pero aunque se mejore si queremos que sea específica y válida y interesante para sistemas agrarios en concreto tenemos que incluir elementos que solamente un experto pues sabe reconocer vale o alguien con un mínimo asesoramiento vemos que bueno hay otro elemento positivo que en las zonas donde no hay leñosos tienen pilas de madera seca vale que apilan en pues bueno eso es bueno para la biodiversidad hongos descomponedores de materia orgánica artrópodos que se van a alimentar de esa madera aves que se van a alimentar de esos artrópodos reptiles que se van a alimentar de esos artrópodos es beneficioso para la biodiversidad y en otros hemos marcado otros y hemos puesto pilas de piedra seca vale coge las piedras que salen de la explotación que eso es una práctica muy común y las apilan vale o formando majanos con una estructura regular o simplemente pilas de piedras esto también pues es nido a veces para pequeñas aves para reptiles para pequeños mamíferos desde el punto de vista de la biodiversidad lo contemplamos que alguien dice hay gente que te dice no hombre pues esto o con otro tipo de arbustos es que yo tengo plaga de conejos y esto no es esto no es lo mío esto no para mi biodiversidad no me sirve no es la biodiversidad que yo quiero fomentar estupendo que esté aquí puesto pilas de piedra seca no significa que todo el mundo tenga que tener pilas de piedra seca como ves hay una serie de opciones y hay más si ponemos en otro cualquier otra frase pues ahí lo tenemos de lo que nos interesa la idea es intentar fomentar la biodiversidad que queremos de la forma más eficiente posible si las pilas de piedra seca no es una buena idea porque ves que ahí se te acumulan pues te hacen nido un montón de conejos posiblemente eso no lo hagas no va a puntuar negativo porque no porque no lo hagas ahí entra un poco el sentido común que es el menos común de todos los sentidos pero en este caso entraría vamos al manejo de plaguicidas como hemos dicho para la evaluación se revisan los cuadernos de campo no para para criticar ni nada sino simplemente para intentar tener una idea de cómo está afectando eso a la biodiversidad qué impacto se está teniendo hay una serie de preguntas también en cuanto a protección de cultivos si se encuentra el cuaderno de campo completado algunas de las medidas son obligatorias por pura condicionalidad pero bueno también se recogen aquí en este caso también pues bueno se utilizaba material de plantación adaptado a las condiciones locales pues variedades tradicionales o con un con un patrón adecuado y demás y bueno otra serie de indicadores que vosotros después del curso podéis ver con más con más tranquilidad por ejemplo el manejo de plaguicidas se valora incluso si existe una observación regular por parte del técnico de los cultivos ¿vale? para comprobar si hay artrópodos beneficiosos o no hay gente que no sabe ni siquiera lo que es un artrópodo beneficioso y no les culpo esto no no tiene por qué saberlo todo el mundo pero hay técnicos que sí te dicen mira es que esto está lleno de crisopas es que aquí las mariquitas no sé qué es que aquí hay un montón de avispillas parasitoides que las veo poner los huevecillos donde los pulgones pues cuando hay ese tipo de iniciativas incluso también lo valoramos positivamente es decir o sea el técnico de la explotación o el agricultor o quien sea está al tanto de qué ocurre con las dinámicas de depredación entre artrópodos y eso pues luego va a tener un reflejo también en la gestión que él o ella haga por la por la biodiversidad vemos aquí alguna pregunta más ahí está que las pilas de madera seca en cultivos leñosos puede ser refugio de plaga por ejemplo el barranillo por eso he dicho que en zonas donde no había leñosos en estas zonas que eran simplemente de barbecho estas zonas tan amplias es donde estaban estas pilas de madera seca por supuesto es lo que lo que digo la casuística es muy amplia en cultivos herbáceos eso va a ser un punto positivo en cultivos leñosos si no están al lado del cultivo mejor entonces bueno es lo que dice Miguel Ángel superficie agrícola útil tratada con plagicidas sintéticos aquí lo que nos vamos a poner más o menos es el porcentaje de superficie que se trata con plagicidas sintéticos semillas no se tratan no se siembra herbicidas se trata todo molusquicidas no se trata nada insecticida toda la superficie acaricida fungicida todo rodenticida nada esto lo sabemos con los cuadernos de campo si hay algo que encontramos en los cuadernos de campo obviamente hablamos con el técnico métodos alternativos contra malas hierbas pues bueno hay un método alternativo que consideramos que es bastante común pero bueno quien lo cumple pues bien que se escarda mecánica no aplicamos fitosanitarios esto del punto de vista de la biodiversidad es bueno del punto de vista de la rentabilidad dependerá de la situación en particular lo mismo digo si no podemos fomentar la biodiversidad con esto en este punto lo podremos fomentar en otro la idea es que nos vaya dando esta herramienta una idea de donde podemos actuar no hay solarización no hay escarda con vapor no hay biofumigación no hay acolchado no hay otros ejemplos de control de malas hierbas vale con lo cual solamente nos quedamos con la escarda mecánica superficie tratada con métodos alternativos contra plagas no valoramos bueno aquí por supuesto valoraremos si es una producción en ecológico o en producción integrada en concreto para la biodiversidad pero también valoramos si hay alguna iniciativa en este sentido no hace falta que todo sea ecológico sino simplemente estamos en el camino de conseguirlo como comentábamos ayer el camino de conseguirlo puede ser que para una plaga estemos intentando llevar una estrategia de producción integrada para una plaga particular vale pues o para o simplemente en esta explotación que tenía tres zonas vamos a ir a una en la que nos vamos a centrar en un manejo vamos a intentar orientarlo a un manejo diferente vale un manejo más ecológico integrado como queramos llamarlo eso lo vamos a poner aquí cuando llegamos a la explotación no había nada de esto ahora este cursor se tendría que alguien tiene el micrófono voy a silenciar todos a ver todos silenciados que poder si esto pudiéramos usarlo en la vida real a ver métodos alternativos contra plagas sí por eso cuando llegamos a esta explotación no implementaban ningún tipo de método alternativo contra plagas en ninguna parte de la explotación después de la evaluación uno de los puntos de mejora y que ya están implementando es en los almendros por ejemplo en una zona han empezado tienen ya el compromiso de encaminarse hacia una producción ecológica van a empezar el proceso de conversión y por ejemplo pues no van a hacer toda la explotación en conjunto sino pues un poco con pies de plomo vamos a ir primero al 30% de la explotación que tenemos más controlado los almendros son más grandes están lustrosos ya sabemos que producen bien están bien asentados vámonos ahí y vamos a intentar implementar otro tipo de manejo pues bueno ahí para este año cuando volvamos a repetir la evaluación seguramente alguno de estos puntos ya podremos poner que en la explotación entre un 30 y un 50% hay métodos alternativos contra plagas manipulación de sustancias nocivas también algunos de estos puntos están simplemente en condicionalidad otros no espacio para almacenar sustancias nocivas si lo tienen o no si se elimina el aceite del plástico y las aguas residuales de ellos y dónde se elimina bueno una serie de indicadores respecto de las buenas prácticas de pulverización de plagicidas pues bueno todo esto lo cumplen porque como insistimos el manejo agronómico convencional de esos almendros era ideal en cuanto a poda nutrición todo este tipo de cosas lo tenían lo seguían todo al dedillo así que bueno ahí tienen buena puntuación gestión del agua si es seca no regadío qué tipo de material utiliza goteo aquí es donde nos va a puntuar pues más o menos dependiendo de la eficiencia de nuestro sistema de riego igual si utilizamos esta herramienta para arroz vale o para cualquier otro cultivo que requiera riego por inundación bueno esto nos va a salir una puntuación algo más baja que nosotros podemos aplicar oye mira es que no hay otra manera de producir esto con esto pero mis acciones de biodiversidad las voy a orientar en otro sentido vale perfecto no hay problema gestión del agua si hay infraestructuras de drenaje o no en este caso no hay ninguna infraestructura nueva tampoco hacía falta si se consulta la previsión meteorológica para para regar cuaderno de riego un registro de libro de agua en esta explotación no lo tenían vale ahora ya van a empezar a tenerlo por lo que decíamos ayer es tan interesante para saber qué es lo que pasa como para tener estos datos registrados y en una herramienta de big data en un futuro cercano poder introducirlo todo y ver patrones en nuestros rendimientos y nuestro uso de agua vale o sea que bueno un montón de indicadores más aquí manejo de fertilización vamos a ver cultivos arables vale aquí igual vemos aquí huertas esto es un fallo de traducción o simplemente habría que contemplar en otro sitio en inglés se llama orcar a cultivos de frutales entonces bueno aquí pone huerta lo cambiaremos cuando completemos la traducción antes de finalizar el proyecto por frutales y vemos que los kilogramos que se aportan por hectárea de nitrógeno pues es relativamente bajo vale es a 1 a 49 kilogramos de nitrógeno por hectárea lo sabemos por los cuadernos de campo y esto también luego nos va a dar una puntuación cuando veamos el resultado final tipo de abonado orgánico y superficie que se abona con esta fertilización orgánica qué tipo es vale si es un abono verde de cubierta vegetal incorporada si es un compost purines ciercol bien compostado y en qué superficie es en más o menos del 50% en este caso no marcamos nada porque no hay nada no aplica vale luego cuando nos salga el análisis DAFO al final de la herramienta nos saldrá que una de las propuestas de mejora es incrementar el porcentaje de fertilización orgánica que se lleva a cabo en la explotación vale conoces bien el contenido del nitrógeno fertilizante orgánico que utiliza no lo utilizamos no marcamos nada generalmente aquí suele ser no hay poca gente que haga un análisis del estiércol que utiliza de los nutrientes que tiene del contenido de nitrógeno si no se hace análisis pero se siguen unas estimaciones que haya que haya proporcionado pues una asociación una organización o una entidad por ejemplo de la administración en esa zona del contenido de nitrógeno medio del estiércol de caballo del estiércol de oveja del estiércol bueno también marcamos aquí como un sí vale la cosa es más o menos tener una estimación de cuánto nitrógeno estamos aplicando no decir estamos aplicando 40 toneladas de nitrógeno de estiércol por hectárea sino saber más o menos eso en nitrógeno cuánto es buenas prácticas para la gestión del nitrógeno pues bueno aquí valoramos no hacer todo el a ver que me pregunta Patricia el registro de la herramienta es gratuito por hacer una pequeña prueba si es gratuito vale esto es un proyecto live la herramienta te puede registrar de manera gratuita y empezar a toquetear todo esto lo que digo es eso es una herramienta que está está ya lista pero tiene cosillas como tema de traducción o algunos indicadores que luego en el resultado aparece un problema de configuración y será un indicador que no debería de salir o sea cosillas pequeñas que si ves algo que dices esto no tiene sentido en mi explotación porque he dicho que no hay cubiertas vegetales y me sale que tengo que sepas que es una cosa puntual que ahora la comentaré de configuración vale pero si puedes entrar es gratuito y puedes basarte en el plan de acción que te propone para ver cómo puedes mejorar en tu finca o donde sea vale buenas prácticas para la gestión del nitrógeno estábamos se valora que se reparta el contenido de nitrógeno que si no se realice toda la fertilización de un inicio porque hay más riesgos de elixiviación de nitrógeno si vienen lluvias fuertes por ejemplo se valora lo mejor que se haga en al menos tres o más etapas o que nos aplique más de un tercio al inicio entonces bueno voy a poner en silencio mi móvil que tengo unos modales malísimos ya está entonces como en este caso aplican mucho fertilizante mucho nitrógeno por fertilización les es fácil controlar esto cuando revisamos el cuaderno de campo ya lo hacían simplemente por interés agronómico o sea nos interesa usar el menor fertilizante posible para conseguir lo máximo posible en el momento que el cultivo lo necesita pues ya está cumplen con esto hay otros indicadores con los que no cumplen como el balance de nitrógeno poscosecha que comentamos ayer o un cuaderno de campo completado con todo esto porque en el cuaderno de campo pues muchas veces venían nada más que los tratamientos fitosanitarios pero no los de fertilización pues vale pues esos indicadores se marcan los otros se dejan sin marcar y luego lo veremos superficie no fertilizada con abono mineral el 47% teniendo en cuenta los hábitats seminaturales y la superficie que estaba en barbecho que ahora dejará de estarlo vale pero bueno aquí se marca la superficie si existe rotación de cultivos o no no aplica fertilidad del suelo porcentaje de leguminosas incluidos en pastizales temporales no hay cubierta vegetal no son herbáceos tampoco no vamos a valorar ninguno de estos no aplica si existe análisis de suelo o no vimos ayer que era una de dice Macrego que si la herramienta contempla la aplicación de purines o solo estiércol también de purines como hemos visto arriba hay una opción que pone purines vale se marcaría aquí el porcentaje de la superficie en la que se utilizan purines y listo análisis de suelo pues se valora positivamente que lo haya que lo haya con materia orgánica del suelo o que también contemple la microbiota que hay en el mismo vale pues en este caso se hace un análisis de suelo al menos cada 3 años en el que se ve la materia orgánica no se va más allá vale pues se hace tica aquí y listo podemos ver que no hay análisis de suelo que se hace cada 6 años entre 3 y 6 pues diferentes niveles para diferentes valoraciones en cuanto al desempeño para con la biodiversidad tipos de cubierto cultivos intermedios o cubiertas verdes durante el periodo crítico pues vemos que no hay cubiertas vegetales no rellenamos nada aquí me di cuenta yo de un error de configuración cuando veamos los resultados es que nos dice muy bien tienes cubiertas vegetales en el 0% de la de la explotación vale pues el semáforo en vez de estar en verde debería estar en rojo porque ya te está diciendo la frase que tiene pero bueno son estos pequeños errores de configuración que le he dicho antes a Patricia que que no tengamos en cuenta que no nos pongamos locos si hay una cosilla así que no tiene sentido nos vamos al plan de acción y elegimos otras acciones para mejorar la biodiversidad vale y todo eso se irá mejorando de aquí a final del proyecto que termina en septiembre si no se implementan cubiertas vegetales se deja el rastrojo o se utilizan técnicas de mulching pues no en este caso no se marca un no cultivos intercalados por ejemplo ahora es muy bueno iba a decir muy común no lo es pero entre olivos a lo mejor entre líneas de olivo poner lavanda o incluso hay explotaciones me parece que eran Jaén donde estaban cultivando aloe vera entre medias de las hileras de los olivos para aumentar la productividad de la explotación y bueno es un cultivo intercalado también además pastoreaban la explotación con oveja entonces la oveja resulta que no le gustaba la aloe vera y tampoco lo tocaba manteniendo la aloe vera libre de hierbas y aparte era un cultivo intermedio entre líneas de olivo para mejorar el rendimiento de la explotación pues bueno eso aquí lo pondríamos en alguna de estas opciones el porcentaje de explotación que se encuentra con un cultivo intercalado entre calles y ya está en este caso no había nada cobertura de herbáceos en cultivos de herbáceas en cultivos permanentes pues mira ponemos que es solo de nudo y ya está no hay ni cada dos hileras ni entre las hileras vale entonces bueno dejamos aquí marcado esto gestión de suelos se produce siembra directa en el 0% de la población de la superficie no se siembra nada técnicas de laboreo pues lo que se hace un laboreo técnicas de laboreo sin laboreo de pastos temporales incluyendo siembra directa vale pues esto por ejemplo en la traducción tiene que estar mal no sé lo que significa por eso se marca un 0% y ya está si nos vamos a inglés seguramente sepamos que es lo que nos pide aquí plantación o siembra directa bajo cubierta tampoco se hace laboreo convencional no se hace se hace un laboreo superficial control no destructivo de arbustos tampoco se hace mínimo laboreo no se hace se hace un laboreo superficial en el que no se utilizan bueno en el que se utilizan pues chisel o gradas de discos que voltean el terreno un poquito en la grada de discos en concreto pero no más de 15 centímetros y esto se hace en toda la explotación en más del 90% entonces tenemos aquí marcamos en laboreo superficial esta opción gestión de ganadería nada ganadería lechera ganadería de carne oveja cabra y aquí nos hace una serie de preguntas de incluso de la alimentación que reciben estos animales el porcentaje de de concentrados que tiene el pienso la cantidad comprada y la cantidad que se produce en la explotación para evaluar la autosuficiencia en alimentación del ganado autonomía de forrajes el uso del pastoreo métodos alternativos para combatir enfermedades implementación de praderas para animales o matriz de manejo etcétera aquí no vamos a entrar más porque no procede no tenemos animales en esta explotación le damos a guardar vamos a irnos al powerpoint y vamos a ver la evaluación de los hábitats seminaturales esta es la parte más tosca entre comillas que es manejo agronómico por supuesto hay indicadores que se podían incluir nuevos pero por mantenerlo un poco sencillo y que fue una herramienta más o menos al alcance de todos pues se ha decidido no complicar más pero esta herramienta se podría complicar indefinidamente incluso adaptarla específicamente a viñedos adaptarla específicamente a cereal adaptarla específicamente a un territorio como por ejemplo la partena de reales donde se está utilizando para hacer una evaluación por distritos y ver qué se puede hacer en cada distrito o sea esta herramienta si hay fondos en un futuro o posibilidad de otro proyecto pues se podrá adaptarse incluso a casuísticas específicas vamos al powerpoint esto es un ejemplo de lo que les propusimos no queríamos tampoco volverles locos simplemente era atendiendo los resultados que luego veremos de la herramienta proponerles o enseñarles dónde estaban en ciertos aspectos y a dónde podían llegar por supuesto hay muchos más pero como digo para un plan de mejora continua en una empresa o en una explotación en una cooperativa no es tan importante coger y decir mira esto lo haces mal esto lo haces bien lo haces mal lo haces bien no es decir en esto estás en este punto podríamos llegar a este ¿vale? entonces por eso se ha propuesto esto tener el cuaderno de riego enterrar el riego sensorización para riego cubiertas vegetales monitoreo de plagas balance de nitrógeno post cosecha pues todo aquí se va a lo hará con circulitos o medios circulitos dónde estamos y el potencial a dónde podemos llegar pero simplemente es dar una idea del potencial de mejora no de que se hace bien o que se hace mal como digo muchas veces cada uno lleva su explotación como quiere y como puede y esto simplemente son pues ideas evaluación inicial hábitats seminaturales la idea de la evaluación que vamos a ver ahora es llegar a un tipo de plano como este es fácil con la ayuda de un técnico GIS como es María López la coordinadora de este proyecto que hizo este plano y muchos más coger la evaluación que hacemos de hábitats seminaturales con los indicadores de esta herramienta y pasarlo a un plano GIS donde podemos identificar dónde están estas áreas estas hábitats seminaturales ¿vale? y podemos también proporcionárselo a la empresa con un visor online también que ellos pueden poner el cursor encima de cada una de ellas y les sale la superficie y la longitud que es lo que es los códigos de calidad y su puntuación ¿vale? entonces bueno este tipo de planes son muy útiles luego para la empresa como he dicho también los entregamos de calidad por secciones vemos en verde calidad alta cuando se cumplen una serie de indicadores calidad media amarillo calidad baja rojo en este caso en concreto la mejor forma de aproximarnos a estos fue coger y decir hablar con la empresa y decir hemos identificado que estas zonas estos hábitats seminaturales tienen calidad media baja no significa que estén mal significa que tienen capacidad de mejora y la capacidad de mejora generalmente en este caso vino por un aumento de complejidad ¿vale? en estos hábitats seminaturales pues cogemos esta serie de planos numeramos y nombramos como tenemos ya numeradas y nombradas los hábitats seminaturales y en el plan de acción de biodiversidad se especifica en el 2603 se propone esto en el 3105 se propone esto ¿vale? y es muy fácil luego ubicarlo también con el visor online en plano a ver una pregunta perdón si se me pasa alguna que es que no puedo hacer varias cosas a la vez y me lío la herramienta incluye los impactos de los piensos importados si el piensos está importado en Brasil incluye los impactos de biodiversidad upstream o solo con impactos en granja ¿vale? esto es una herramienta a escala de explotación solo incluye los impactos a escala de explotación se ha hablado de tener por ejemplo un consenso o una estimación de impacto de importar soja de manera descomunal o de ser muy dependiente de soja producida en terceros países o no ¿vale? pero por ahora no se ha hecho o creo que todavía no se ha incluido nada en la herramienta ¿vale? nos centramos a escala de explotación ahora no nos preguntan en qué se basa la calidad de los hábitats seminaturales ahora lo vamos a ver ¿vale? os voy a llevar un poco de la mano por la explotación a irlo viendo llegamos a la explotación vamos a la zona 1 la zona de los almendros y los nogales y vemos esto ¿vale? vemos que hay derivas de pesticidas que cuando lo comentamos con el técnico pues se ríe porque nosotros claro por no decir estáis tratando con herbicidas los hábitats seminaturales decimos vigilad porque ha habido deriva de pesticidas y ellos se ríen y dicen no no ha habido deriva los hemos tratado los hemos tratado porque no nos fiábamos de que no nos invadiera luego el terreno y tal como digo cada uno lleva su explotación como quiere desde el punto de vista de la biodiversidad esto es un elemento a mejorar ¿vale? ya sea con ciegas o si en este caso es una superficie pues que tiene demasiado pendiente con de brozadora o simplemente orientarlo de otra manera hacer una siembra ahí con especies que no sean tan nocivas para luego que puedan tener carácter invasor y tal por si les interesa mejorar en este sentido la empresa podría decir mira en este sentido no me interesa mejorar mejoraré en otro pero cuando vieron las cárcavas que se le formaban en algunos de estos taludes sin vegetación o con vegetación anulada por el uso de herbicidas pues se decidieron hacerlo incluso han aumentado la complejidad de esto con arbustos para sujetar el terreno y bueno para no tener que estar aplicando herbicida constantemente en esta zona un elemento que vimos para mejorar en la evaluación un elemento que vimos pues esto estaba al lado del otro ¿vale? esto es un margen florido que no les importaba tanto esta es la vegetación que se desarrolla ahí ¿vale? era una vegetación porque este ya sin tratarlo mucho tiempo con carácter bastante permanente con lo cual tenía poco potencial para ser nocivo para luego la superficie en producción esto lo valoramos de manera positiva era una pequeña meseta entre medias de los almendros que aparte va a ser nicho de polinizadores luego naturales cuando salga la flor ¿vale? en esta parcela tienen que alquilar colmenas para polinizar los almendros pues bueno si fuéramos un poco más eficientes en el manejo de los hábitats seminaturales a lo mejor tendríamos que alquilar menos o incluso dejar de alquilarlas otro tipo está en la superficie en barbecho que ahora pues bueno se plantará o se está plantando ya con olivos márgenes herbáceos ¿vale? vemos un talud en el que no se ha aplicado pesticidas herbicidas en este caso perdón sino que se deja la vegetación herbácea pues bueno esto también es un punto positivo en estos elementos de vegetación herbácea no tan florida es un es una infraestructura ecológica donde se encuentran un montón de ácaros ¿vale? para controlar plagas como por ejemplo la araña roja entonces bueno dependiendo del cultivo que vayamos a tener luego a la superficie a lo mejor es interesante dejarlo porque los ácaros fitoseídos que aquí se acumulan o incluso las arañas que también son muy útiles para el control de ciertas plagas estos elementos las potencian entonces bueno bueno para la biodiversidad e incluso bueno para el manejo agronómico dependiendo del cultivo que hay aquí por supuesto en relación al control biológico de plagas talud desnudo lo que hemos comentado antes herbicidas herbicidas para que no salgan vegetación perfectamente respetable pero esto es un nido de cárcavas y de escorrentía esto en Lleida además que era una lluvia y torrenciales la última vez que estuvimos era un desastre entonces bueno esto también tienen un plan para no van a plantar nada aquí porque el terreno es muy inestable pero si están plantando una serie de arbustos aquí debajo ¿vale? para intentar sujetar el terreno incluso están plantando hacer una siembra aquí con algunas especies en concreto para sujetar el talud pues bueno otro elemento para mejorar alineación mono específica aquí tenían olivos no productivos simplemente por decoración ¿vale? lo que vimos hombre esto ya tiene puntuación positiva dentro de la herramienta pero tendría aún más mejor puntuación si pusiéramos por aquí algo esto es terreno también que se trata con herbicida y que no tiene vegetación ninguna aquí no se ve creo que ahora hay una foto más adelante pero hay una cárcada que va hacia abajo en la que se está desmontando este terreno esto es un talud también bastante pronunciado ¿qué hemos sugerido aquí? bueno sugerimos algo más sugerimos un par de opciones la hippie como digo siempre era una banda de cereal que luego habría que segar para las aves esteparias lo menos hippie pero más caro aromáticas ¿vale? al final se han decidido por implantar ahí romeros y lavandas un poco por jardinería porque es la entrada a la finca y viene muy bien que los clientes entren y vean esto con las lavandas y los romeros pero también por sujetar el terreno ¿vale? y aparte es también un elemento que está aquí a la derecha están todos los almendros es un elemento ideal para favorecer los polinizadores en esta zona cuando florezcan los almendros pues bueno vamos a tener polinizadores asociados a esta superficie de cultivo que van a dispararse hacia allá a polinizarnos y aumentarnos la producción en algunos sitios incluso ya lo estaban implementando ¿vale? rosmarinus prostatus el romero rastrero con una línea de goteo lo tienen en este talucillo que está justo pegando al otro de los olivos por eso lo que se propuso es extender esto para donde los olivos tampoco fue muy costoso era una planta por metro no las ponen incluso más juntas pero esto para la biodiversidad también tiene un buen un buen impacto superficie en barbecho y margen florido esto es un es demasiado bonito me animo yo a decir para ser verdad en una explotación de 67 hectáreas que 30 hectáreas sean de barbecho y márgenes floridos esto cambiará lo que hemos diseñado es un plan que luego lo veremos a continuación para ver cómo esto sea lo menos nocivo posible tienen gran complejidad como he dicho antes en la zona de los pistachos con algunos setos multiestratos con diferentes especies como coscoja tenemos el carreteo monogina tenemos aliaga tenemos margaritas tenemos almeces o sea bueno este tipo de infraestructuras como vimos ayer son muy positivas a la hora de albergar fauna beneficiosa y otro tipo de fauna que nosotros como organización conservacionista nos interesa nos gusta y nos apasiona entonces seto multiestrato puntos positivos se valora la superficie que está cubierta con eso y la longitud más seto multiestrato este algo más abierto sin tantos elementos leñosos pero también igualmente beneficioso vale no hace falta tener un seto denso para que sea una estructura válida con mucho y muy positiva para la biodiversidad almendros silvestres saucos olivos silvestres brásicas como vemos aquí todos estos elementos están en este talud que en vez de destinarse a la producción porque producir ahí era una locura a nivel de introducir la maquinaria y demás se deja así confiando en que controle la erosión y favorezca la producción luego en campo como hemos hablado como hablamos ayer hay una serie de artrópodos beneficiosos asociados a esto que luego van a influir en las plagas hay una serie de beneficios para luego la superficie de cultivo que tienen que ver con la altura de esta vegetación y luego la longitud en la superficie de cultivo también el contenido en carbono orgánico o sea que bueno tiene una serie de beneficios y por eso puntúa positivamente me pregunta Jesús Romero si las líneas con leguminosas leñosas como especies dominantes pueden ser significativas sobre el balanza de nitrógeno de un par de filas adentro de la explotación no lo sé supongo que difiere de la situación o si se hace un chop and drop que se llama de ir podando estas leguminosas cuando crezcan y echando la vegetación en el suelo o sea bueno va a depender mucho del manejo si tenemos por ejemplo pues esto una leguminosa leñosa arbustiva y una vez al año la podamos trituramos esas ramas o esos residuos y lo mezclamos con el terreno de alrededor o con ese mismo terreno si no a lo mejor menos insisto que dependerá de la explotación esto del chop and drop es bastante curioso es el cortar y tirar se llama pero bueno no todo el mundo se decide hacerlo porque lleva un tiempo cortar los arbustos y meterlos en el suelo y generalmente tenemos otras prioridades árboles solitarios bosquetes de pino piñonero o bueno aquí lo tenemos también valora positivamente esto es una zona que nos gustó muchísimo que es una zona arriba de donde se van a poner los olivos que es la zona en barbecho que bautizamos como zona exportadora de polinizadores y fauna auxiliar es un antiguo huertecillo con olivos que ha desarrollado al final pues vegetación más arbustiva menos arbustiva arbácea y esto estaba planeado para también plantarlo con olivos tras hablar con la empresa se decidió que no eran unas acciones del plan de biodiversidad esta superficie que no sé si era media hectárea o una cosa así se va a dejar como tal primero una de las causas es que había muchos desmontes para meter la maquinaria pues bueno al final iba a quedar como las fotos que hemos visto anteriormente del almendro que a lo mejor esos taludes tan pronunciados al final es un nido de escorrentías y cuesta más manejarlo que lo que vas a producir ahí se decidió entonces dejar toda esta superficie que además es la parte superior de toda esa parcela ¿vale? en barbecho de forma que se frenaran incluso los procesos erosivos porque el agua no va a empezar a correr desde tan alto sino que va a empezar a correr más abajo donde la zona ya es más llana y aparte se sigue conservando esta zona de exportadora de polinizadores por así decirlo tenemos una serie de fotos hechas aquí que en cosa de dos minutos fuimos capaces de fotografiar un montón de artrópodos y de polinizadores diferentes en las florecillas que había por aquí metidas entonces bueno esto a nivel de luego de control biológico de plagas y de polinización seguro que es muy positivo pero también es algo positivo que puede comunicar la empresa es decir tenemos una zona exportadora de polinizadores para la explotación en la que no producimos simplemente exportamos polinizadores y cuidamos de la biodiversidad pues bueno ahí está otro ejemplo en otra zona de la explotación estos olivos tienen muy mala pinta no tienen manejo aún así es una pradera que está regenerándose de manera natural por aquí detrás no se ve hay un muro de piedra que también es positivo para para la biodiversidad vale entonces bueno también se recomendó esto dejarlo como tal y no tocarlo es una zona pequeña esto era me parece que 500 metros cuadrados o algo así pues bueno se deja como tal también puntúa especies exóticas invasoras gladichitriacantos alguien le haría gracia la plantó aquí a mí personalmente no me molesta me molesta de hecho me gusta hay explotaciones en África donde para alimentar ovejas digo perdón para alimentar cabras tienen hectáreas enteras plantadas de esto porque las vainas que echa son muy nutritivas entonces bueno a mí principalmente particularmente no me molesta esta planta sin embargo es una exótica invasora tiene potencial para jorobarnos la vida a nosotros o a las explotaciones de alrededor o para influir o alterar la biodiversidad del entorno entonces bueno se considera su erradicación aunque suene muy mal Ailantus altísima esta la tengo un poco más de manía de esto había un poco más de infestación en algunas zonas del pistacho que bueno lo que propusimos aquí es eliminación pero no de cualquier manera porque porque están sujetando un talud están sujetando un talud lo que pasa es que vemos aquí detrás que había una cina pues mira había otro tipo de vegetación que va a seguir sujetándolo entonces lo que propusimos es eliminar un cuarto cada año o sea coger y cuando estemos podando los pistachos que baje el operario aquí y se dedique a podar o a quitar con una zada lo que es tedioso estos Ailantus que tampoco eran todavía grandes no estaban maduros y bueno tampoco iba a ser muy difícil quitarlos esto rebrota continuamente así que bueno es una labor de que cada año el 25% de esta zona que vemos que tampoco muy amplia se limpie de forma que no se comprometa la integridad del talud pero se vaya priorizando otro tipo de vegetación que no sea esta pilas de rocas como hemos hablado cuando salen rocas al pasar al hacer la labor se agrupan en un montón formando un majano simétrico o un poco más coqueto que este que esto al final es una agrupación de piedras pero bueno también sirve biodiversidad también puntúa esto ya es otra cosa muro de piedra seca perfectamente colocado esto también es beneficioso para la biodiversidad está catalogado como infraestructura ecológica también tiene un valor también etnográfico bastante grande con lo cual bueno esto también puntúa de forma positiva aunque no todo el mundo puede tener un muro así en su explotación porque es caro y costoso estos son otros muros de piedra que precisan de conservación se tenían para mantenerlos aterrazados pero están bueno un poco más más deteriorados esto también luego se le aplican unos códigos y sale la calidad que tiene eso y esto es lo que nos resulta ¿vale? vamos con una serie de fichas que se miren una serie de indicadores vamos andando o si hace mal día y somos vagos con el coche aunque intentamos que no vamos por los caminos nos metemos dentro de la explotación marcamos los hábitats seminaturales o elementos de interés les asignamos un código apuntamos comentarios que pasa y una serie de pues esto de códigos que luego hay unas plantillas para identificar ese código a qué se refiere ¿vale? esto es un poco el trabajo de campo que se hace y luego nos vamos a la herramienta otra vez nos vamos a la herramienta otra vez que la tengo por aquí nos vamos a caracterización del medio ambiente de la finca exclusivamente hábitats seminaturales y su manejo si es que existe número de árboles solitarios mínimo un metro de copa pues hemos catalogado 12 había más arbustos y demás pero no están catalogados como árboles solitarios ni tiene una copa tan amplia ni nada pues bueno aquí queda esto longitud de los setos bajos máximo de un metro de altura mínimo dos metros de ancho pues no había en concreto este tipo de setos con lo cual no se han catalogado longitud de setos arbustivos de 1 a 7 metros de altura mínimo 4 metros de ancho aquí es donde vuelvo a que estos son indicadores que sirven para evaluar lo que ocurre en buena parte de los sistemas agrarios en Europa pero por ejemplo en Bardenas de Navarra cuando vamos a evaluar con esto a mí no se me ocurre evaluar un seto arbustivo que tenga 7 metros de altura de hecho si tiene un metro de altura yo ya me dedico en un canto en los dientes porque en un sistema semiárido estepario donde nada le manta más de un metro del suelo es tontería que yo ponga una puntuación negativa por este indicador con lo cual en ese caso por ejemplo no se rellenaría y si en el DAFO no sale como oportunidad tiene es implementar setos más altos yo como técnico o como persona asesorada al respecto diré no me voy a centrar en biodiversidad en otra cosa porque no voy a plantar un olmo en un sistema semiárido entonces bueno pequeño apunte longitud de setos mono específicos de más de 7 metros de altura y mínimo 4 metros de ancho pues por ejemplo aquí hemos considerado como seto específico que no cumple esto la alineación de olivos ¿vale? esto es nuestro criterio no tiene más de 7 metros de altura no necesito que un seto en una zona esteparia española tenga más de 7 metros de altura ¿vale? esto está hecho para toda Europa en Francia en Alemania pueden tener setos de 7 metros y más en nosotros no tiene sentido entonces nosotros como personas que estamos asesoradas al respecto decimos mira el seto era los olivos estaban lo suficientemente bien conservados y tenían un valor lo suficientemente alto como para poder considerarlo como esto 389 metros lineales a correr longitud de linderos con bosque no tenemos nada parches arbustivos como hemos visto en alguna de las fotografías hemos contabilizado una con 24 hectáreas en toda la explotación rodales arbolados que eran estos estos pinos que hemos visto que creo que eran piñoneros ya me estoy no sé si van a ser al de pensis yo creo que no que eran piñoneros pero ya no me acuerdo 0,17 hectáreas diversidad y cantidad de hábitos seminaturales ya nos vamos a los elementos herbáceos superficie en barbecho era una barbaridad ahora cuando hagamos la segunda evaluación va a haber menos pero lo que va a contar es que nos hemos preocupado de hacerlo lo mejor posible aún yendo a implantar olivos con su cubierta vegetal sus márgenes en barbecho su parte superior en barbecho para controlar aerosonías por traspolinizadores etcétera superficie de pastos permanentes no hay praderas no hay pastos de montaña no hay pastizales con flores que los hemos visto si hay 0,33 hectáreas franjas florales no hemos contado porque no las hay como tal las hemos incluido en pastizales con flores en superficie no en metros lineales franjas de amortiguación incluidas las que están junto a cursos de agua esto se refiere a los márgenes del cultivo si hay un margen de amortiguación con vegetación entre lo que viene siendo un camino una vía otra infraestructura y la zona de producción la hay en 2.799 metros lineales más o menos esto lo calcula María con su GIS o nosotros a mano alzada con el mapa de Google pero eso no lo digáis a nadie que es menos profesional cuando María está muy liada proporción de franjas de amortiguación en la superficie de cultivo que se encuentra con estos márgenes en los bordes de las parcelas más o menos el 67% de la superficie agrícola útil cuenta con este tipo de márgenes lo cual es una puntuación bastante maja ancho medio hay algunas que tienen 6 metros de ancho otras que tienen 2 hemos puesto 3 como ancho medio esto también se va a tener en cuenta a la hora de calificar esta calidad elementos de agua no hay una de las acciones propuestas de hecho es implementar algún tipo de charca de biodiversidad entonces para la segunda evaluación apuntaremos aquí qué es lo que hay superficie media el número de estanques o la tipología de los mismos etcétera elementos de piedra roca longitud de muros o terrazas de piedra 713 metros no está mal estructuras complejas como lo que hemos visto de los setos multiestrato que no eran per se setos sino que tenían otro tipo de de configuración con herbáceas con entre medias no estaban muy densos en algunos sitios en otros sitios estaban más densos pues bueno esto entraría como estructura compleja y se meten también los la superficie de huertas tradicionales que bueno traducido a nuestro castellano al uso serían antiguos plantaciones de árboles frutales como lo que hemos visto de los olivos que se iba a destinar a zona exportadora de polinizadores densidad de árboles en huertas tradicionales y demás no lo hemos puesto porque no eran tampoco muy representativos era el conjunto de la superficie lo que contaba no la densidad de los árboles pero bueno a lo mejor podríamos poner entre 25 y 100 pero creo que ni siquiera llegaban a 25 olivos lo que había en ese huerto por lo menos pues por eso lo dejamos sin rellenar y ahora nos vamos a los atributos de calidad en la composición de los setos o en este caso olinderos de bosque hay presencia de especies autóctonas por elementos hemos puesto un 2 porque hay un promedio de al menos 5 elementos autóctonos en el seto perfecto aliaga coscoja encina carataegus pistacia lentiscus pistacia terevintus era todo lo que había en esos setos se ha puntuado un 2 mayor número de especies frondosas con respecto a coníferas sí había como habéis visto en la foto más frondosas que coníferas se pone un 2 presencia de especies de floración temprana para producción de polen también había una serie estaba en el carataegus de floración tardía había especies de floración temprana como los almendros silvestres y demás había más de 3 elementos por cada 200 metros lineal de setos se marca un 2 el rhamnus alaternus también había de floración temprana pues bueno por eso se marca 2 floración tardía pues tipo la encina la coscoja o el carataegus y demás había también más de 3 elementos por cada 200 metros lineal se puntuó con un 2 especies que producen frutos comestibles en otoño e invierno también se evalúa eso si hay por ejemplo el carataegus que te ofrece frutitos en invierno para la fauna también para pequeños mamíferos o para aves pues bueno también se evalúa positivamente había también hiedra silvestre en algunos sitios que también producen unos frutos muy interesantes para aves para complementar su dieta pues bueno había más de 13 árboles o arbustos que producen este tipo de frutos por cada 200 metros catalogamos esta acción como este indicador con un 2 presencia de plantas refugio aliaga plantas que pinchan para hacer los nidos para que se refugie la fauna pues bueno había pero tampoco muchas por unos espinosa también había alguno bueno había más o menos a ver el número 1 entre 1 y 3 por cada 200 metros lineal de setos pues vale pues puntuamos con un 1 árboles y tocones muertos esto es lo que hemos hablado había algunos sobre todo en las superficies donde no había leñosos plantados se evalúa positivamente lo dicho si tenemos leñosos tenemos problemas con el barrenillo y esto no lo vamos no lo no lo contemplamos hacerlo ni debemos hacerlo esto o no lo rellenamos no aplica o si lo rellenamos y nos sale luego una puntuación negativa que simplemente la puntuación negativa es o un semaforito en naranja o o que en las acciones nos diga un elemento de mejoras implementar estas estructuras nosotros como gente asesorada o como técnicos o como expertos decimos no gracias BPT pero eso no lo vamos a hacer nos vamos a centrar en otra cosa variedades locales en el caso de que hayamos plantado nosotros los setos continuidad esto es muy importante lo que hemos hablado de la zona del almendro y la zona de los pistachos la zona del almendro era muy discontinua la implementación de hábitats seminaturales en la zona de los pistachos hemos visto en el mapa que hay aquí una curva aquí otro talud se junta uno con el otro viene otro por el medio la continuidad es grande entonces bueno hemos cogido una media entre el almendro y el pistacho le hemos puesto un uno que es continuo pero hay discontinuidades pues ya está ¿vale? franjas herbáceas han volado de los setos no solo se valora que haya setos sino franjas de amortiguación después de herbáceas para que no sea directamente superficie en producción seto sino que haya algo entre medias en principio no había este tipo de franjas de amortiguación aunque en estas zonas yo ya me doy con un canto en los dientes de que haya setos y tan frondosos además y superficies tan amplias con hábitats seminaturales con lo cual esto nos va a dar un semaforito en naranja nos va a decir oye podrías implementar franjas de herbáceas yo como técnico voy a decir no gracias ya me hago un estanque o no gracias ya aumento la complejidad en otro sitio ¿vale? lo mismo lo digo lo mismo que para el anterior indicador y esto es presencia de franjas de herbáceas en la línea de la parcela cultivada lo mismo ya no estamos evaluando si hay línea de herbácea a ambos lados de la infraestructura sino que si en la parte en la parcela cultivada se destina parte a que sea parte no productiva con este tipo de franjas de herbáceas para amortiguar entre la producción y seto esto es lo que van a hacer en la zona de los olivos que van a destinar de 3 a 6 metros dependiendo de la zona de separación entre el seto y la plantación de olivos esto sobre todo se tiene en cuenta para el tema de biodiversidad puede ser de aves esteparias aunque bueno aves esteparias le gusta un territorio mucho más amplio pero menos da una piedra y sobre todo también para tema que hemos dicho de control biológico de arañas de acarofitos eidos que se refugian en esas franjas y otro tipo de organismos y de biodiversidad ¿no? Último indicador especies exóticas invasoras no hay se pone un 2 buena puntuación no perdón especies exóticas invasoras hay se pone un 2 mala puntuación me confundo de color ahora nos vamos a la composición de las franjas y áreas florales y de los barbechos y demás indicadores presencia de especies de floración temprana que producen poleno néctar sí buena puntuación floración tardía también semillas locales no ponemos nada porque no hemos semillado nada todavía vegetación natural en el barbecho sí me he marcado aquí un no estaría dormido es un sí hay barbechos con vegetación natural y muy bien conservados además vegetación espontánea en los márgenes del campo franjas herbáceas sí hay número de colores diferentes de especies en floración esto es muy interesante también y también varía dependiendo de la zona esto lo voy a cambiar porque hay más evaluamos el número de colores de flores que vemos por supuesto si vamos en invierno no vamos a ver flores vamos a identificar las plantas y luego nosotros en casa ya vemos con el número de plantas que hemos identificado el número de flores diferentes que va a haber pero esto es un buen indicador para alguien que se pasea por ahí y no es experto en botánica ni se saben los géneros ni las especies si vemos una serie de colores o de número de colores bastante alto en las superficies en floración tiene mejor calidad que si vemos menos número de colores y en menos diversificado ¿qué puede pasar? lo que he comentado antes de sistemas semiáridos donde ya bastante bastante me vale que una caléndula arbensis tenga las las agallas para salir y florecer en el margen como para encima pedir que no solamente sea la caléndula arbensis que es naranja sino que la acompañe flores rojas azules amarillas etcétera vale un poco de sentido común si no vemos más de 7 colores esto a lo mejor nos dice diversifica más tu margen somos asesores somos gente asesorada somos expertos sabemos que en un sistema semiárido rara vez te vas a encontrar más de 7 flores a lo mejor puedes tú luego en tus resultados bajarlo a 4 o puedes simplemente decir esto no aplica me voy a centrar en otra cosa composición de franja de hierba mono o dicotiledoneas si hay tanto unas como otras un 2 es lo que había exóticas invasoras no identificamos ninguna o ninguna representativa en los márgenes herbáceos se pone no composición de franja floral plantas anuales o permanentes ambas se pone un 2 solo especies exóticas o hortícolas con ninguna especie exótica o hortícola en concreto no vimos ninguna especie hortícola muchas veces pues cuando hay en cultivos herbáceos alfalfa, beza y demás pues semillas de esas plantas mostazas acaban en el margen y el margen está colonizado por especies que en otro caso se cultivan eso tiene menos puntuación a que si el margen está colonizado por especies silvestres nativas era el caso de esto con lo cual se le pone un 2 buena puntuación composición de los pastizales monoespecíficos incluidas las leguminosas no había no había pastizales monoespecíficos bueno si se incluyen esto también es un fallo de traducción debe ser si se incluyen pastizales monoespecíficos leguminosas ¿vale? en este caso no había pastizales monoespecíficos con lo cual no hay leguminosas no había cubierta vegetal se pone un no ¿vale? cuando implemente la cubierta vegetal esto seguramente cambiaremos a un sí composición de elementos de agua nada ¿vale? se valora si hay presencia de anfibios de plantas palustres exóticas invasoras y demás o donatos composición de los elementos de agua si viene de un estanque si es agua superficial si es agua que rellenamos nosotros del pozo si está conectado con un recorredor biológico y no no es lo mismo un estanque en mitad de la nada que un estanque en mitad de un seto multiestratos la profundidad si hay presencia también fauna o si hay amortiguación de franja herbácea o leños alrededor ¿vale? para un poco controlar que no haya que no sea otro oficio que no haya derivas de sedimentos en el cuerpo de agua hemos puesto que sí existe un elemento extraordinario que es una balsa antigua sin agua para riego ya no se utiliza una de las propuestas es restaurarla restaurarla va a ser muy caro al final vamos a implementar o se va a implementar una charca en otra parte de la finca y eso queda ahí un poco por hacer no se va a destruir la balsa y es una balsa tradicional con sus adoquines o con sus ladrillitos está bien precisaría restauración esto sería un elemento más si nos diera por ponerlo con una rampa para que pueda subir y bajar la biodiversidad pues sería ideal pero pero tampoco vamos a pedir tanto ¿vale? se registra queda registrado hay otras prioridades mucho más importantes que restaurar una balsa antigua o en concreto para la biodiversidad calidad de hábitats seminaturales también se valora su gestión si se aplican fertilizantes en ellos o no si se aplican plagicidas o no como hemos visto que en algunos si había herbicidas derivas le ponemos un 1 perdón mira aquí me he confundido no se aplican fertilizantes si se aplican plagicidas no se exportan los productos de siega no hay un cuaderno de gestión de hábitats seminaturales no se pastorean ¿vale? pues bueno aquí queda registrado gestión de elementos naturales me voy a dar un poco de prisa que son las 11 y media se evalúa si hay si se gestionan las franjas herbáceas o no mediante siega no se gestiona mediante siega se gestiona los setos mediante poda de brozadora tampoco se manejan acequias o riachuelos no hay tampoco existe un corredor biológico sí pero con discontinuidades no se quema nada simplemente a medida de gestión de hábitats seminaturales no caso afirmativo nada ejemplos de los colores de las flores ¿vale? igual esto es un ejemplo para toda Europa habrá muchas más ¿vale? entorno si es un mosaico agrícola si es un campo abierto con predominio de herbáceos pero sin ningún tipo de infraestructura más leñosa si es un paisaje periurbano si la finca está en una zona de interés ecológico que sí está en Reina Natural 2000 lo especificamos aquí ¿se destruyen hábitats seminaturales? pues bueno en los años anteriores se destruyó algo se puntúa negativamente por supuesto ¿se han convertido pastizales en zonas de cultivo? no ¿tipos de hábitats seminaturales? más de 3 por parcela ¿por qué se mantienen los hábitats seminaturales? aquí las razones ¿vale? cuantas más razones tengamos más se valora que estamos comprometidos para con la biodiversidad entonces bueno una vez hemos hecho esto guardamos ¿vale? bueno habría inserción de la explotación también hay indicadores socioeconómicos ¿vale? en los que se valora la formación que se da a los empleados esto me lo voy a saltar un poco porque es más tedioso y me gusta menos y hoy me tengo que llevar algo yo también no simplemente por el tiempo se valora si hay planes de formación para los técnicos si se hacen talleres con familias si se si hay interacción con ONGs si se están proyectos de conservación de la biodiversidad como puede ser este pues bueno todo esto se valora con una serie de indicadores y también se guarda y se envía cuando le damos a enviar nos salen los resultados ¿vale? datos generales no se destruyen hábitats seminaturales si se destruyen está en rojo dos años atrás también bueno pues aquí todo un poco está en zona de interés ecológico hay presidencia de especies invasivas en las en los márgenes herbáceos no en los leñosos sí como hemos visto en el adelanto pues bueno un poco la información general indicadores básicos podemos filtrarlo por ver todos ¿vale? con la explicación el tipo de indicador y el semáforo que he dicho con rojo verde o naranja dependiendo de la puntuación que hayamos tenido se pueden ver las prácticas agronómicas socioeconómico ¿vale? la dimensión socioeconómica de la empresa o los hábitats seminaturales podemos filtrar por eso podemos filtrar por todo otro tipo de indicadores ¿vale? por ejemplo en diversidad de hábitats seminaturales pues la conectividad aparece en amarillo en naranja diversidad aparece alta faltaría el elemento de agua y ya tendríamos la puntuación completa hábitats seminaturales por parcela pues hay más de tres pues puntuación alta bueno podemos ir filtrando todo esto aparte de estos indicadores a modo de semáforo muy útil para la empresa pero que nosotros podemos decidir luego representarlo en planos como ha hecho María en el GIS donde se vea con colores que es lo que pasa a nivel de la explotación o a nivel incluso de paisajes en zonas más amplias para verla pues eso en vez de estar mirando semáforos estar mirando un plano e interactuando con él pero bueno se puede presentar de varias maneras a la empresa o al jefe a nuestro técnico o lo que sea aquí se ven las fortalezas y debilidades ¿vale? aquí es donde he dicho por ejemplo que hay problemas de configuración todavía donde pone que se quema los hábitats seminaturales no se queman no es una debilidad vosotros si utilizáis la herramienta y os sale eso como gente formada y asesores también que sois los veamos ¿vale? decimos oye mira gracias BPT pero no es mi debilidad me lo apunto para no hacerlo nunca pero no es mi debilidad entonces bueno entrando en esto podemos ir a gestión de pues a cada uno y vemos ves aquí hay cosas todavía sin traducir al español antes de septiembre estará todo traducido disculpad podemos ver las acciones específicas que se proponen que por ejemplo en vamos a ver gestión del agua herbicidas pulidos intercalados alguna así representativa que podamos ver composición de franjas florales implementación de flower strips o sea en vez de dejar la banda pues menos diversificada simplemente con herbáceas monocotiledones como viene en algunos sitios intentar implementar una franja floral más diversa pues aquí cuando le clicamos también vemos la descripción de la medida si es una medida implementada a corto medio o largo plazo su puntuación o su su bonanza para con la biodiversidad el aire el agua el suelo el cambio climático país en el que se aplica a escala de explotación donde se aplica el nivel 1 o sea un poco los niveles que hay para dentro de esta práctica para empezar con ella vale pues eso un nivel de acción que puede ser pues como hemos comentado antes con las cubiertas vegetales empezar por mil metros cuadrados seguir por calle si calle no seguir todo y seguir incorporando y dejándola en verano y luego incorporándolo todo o sea hay diversos niveles de acción para cada medida esto también te lo especifican en esta zona y bueno más o menos ya está vale esto es ya curiosear cada uno que curiosee como como buenamente como buenamente quiera por ejemplo ves otro problema de comunicación enviar la leche circuito de comercialización cercana y de carne en el caso del ganado no tenemos ganado gracias pero para mí no es una oportunidad vale entonces bueno esto es para cotillarlo para para ver ir clicando y ver las acciones que nos propone y entre las acciones como propone pues un poco la descripción como se implementaría los niveles y demás ir curioseando lo mismo digo si algo no aplica a nuestro sistema agrario porque es muy particular o lo que sea simplemente como decimos siempre gracias PPT pero voy a hacer otra cosa a ver alguna pregunta que me dicen ah como podríamos exportar nuestros datos a un mapa esto es algo que sería genial que la herramienta pudiera hacer pero es algo muy complicado bueno muy complicado si sabes de GIS no es simplemente que demanda tiempo esto necesitas un técnico GIS necesitas un técnico GIS y necesitas que te lo ponga en un plano vale atendiendo los atributos de calidad que veremos luego pues te lo ponen que hemos visto antes pues te lo ponen en un plano se valora la calidad y lo vemos vale Patricia pero no hay manera humana por ahora de pasarlo de la herramienta a un plano sería ideal pero no pero no aparece lo que dice Lorena parece me dice por privado Lorena Andrés que parece extraño que no se encuentren amenazas efectivamente esto todavía es lo que os digo que es algo que habrá que que pulir la herramienta nos da los resultados lo que son debilidades vale también podríamos considerarlo como amenazas en el futuro cercano pero es verdad que deberían estar aquí recogidas las amenazas lo que se me ocurre es que sea un fallo de configuración de que se le haya puesto marcado como atributo debilidades a unos cuantos y el atributo amenazas no se haya visto marcado en la configuración de fondo que tiene esta herramienta vale todo este tipo de errores son los que nosotros reportamos para de aquí a septiembre que la herramienta esté lo mejor lo mejor posible entonces bueno última funcionalidad de esto si nos vamos otra vez a diagnósticos es aparte de ver así los datos podemos editarlos de nuevo copiar ver los resultados que es lo que hemos estado viendo o exportar si le damos a exportar vale dice Patricia que se refiere a los colores que has dicho que salen en verde amarillo o naranja correcto eso no se puede exportar lo tiene que hacer un técnico GIS vale nosotros vemos el semáforo y el técnico GIS lo que hace es poner bueno analizar los indicadores que afectan a esa infraestructura y con un criterio técnico decir si esa infraestructura en base a los indicadores es amarilla roja o verde pero no tiene que ver con el amarillo rojo o verde de estos indicadores de aquí porque en la infraestructura aparecen varios indicadores juntos vale así que lo tiene que hacer un técnico GIS y es una funcionalidad que esto no tiene bueno como he dicho se pueden exportar los datos que nos los exportamos al ordenador no me juzguéis por mi escritorio o juzgadme pero no juzguéis mal al proyecto es un desastre aquí tenemos lo que nos exporta y nos exporta lo mismo que hemos visto en formato Excel para que nosotros lo podamos también tocar para estas zonas particulares o peculiares que necesitan de un tratamiento especial que nosotros podamos al presentárselo a la empresa retocarlo un poco análisis DAFO indicadores básicos el resumen indicadores básicos verde, naranja, amarillo dependiendo te dicen aquí los indicadores que se han tenido en cuenta el cálculo que se ha hecho bueno esto todo podéis curiosear a vosotros luego es una tabla bastante maja para identificar elementos o aspectos en los que podemos actuar vale si hay uno como que que mal que tu seto no tiene más de 7 metros pues bueno lo hacemos y le enseñamos el dedo de la mano a la BPT y le decimos no gracias esto no es naranja es verde para presentárselo a la empresa cogemos aquí lo cambiamos y listo pero esto nos da un poco una idea de en qué aspectos podemos podemos trabajar vuelvo a la presentación esto es lo que va resultando esto es un plano donde se especifica que vamos a hacer con el barbecho una vez se planten los olivos vemos la zona rayada es lo que se va a dejar como zona exportadora de polinizadores zona en barbecho toda esta parte de aquí no se va a plantar con olivos y luego todo este margen entre 3 y 6 metros a lo largo de la finca para prevenir procesos erosivos para favorecer la biodiversidad vale se va a tratar mediante siega no se van a hacer laboreos entonces bueno es una de las medidas de compensación un poco de quitar todo este barbecho y poner olivos pero verdad que nadie en su sano juicio por mucho que a nosotros nos gustara como entidad conservacionista va a dedicar la mitad de su explotación a un barbecho no productivo entonces bueno sucederá propuesta de acciones esto es otra cosa que igual sale un plan de acción en la herramienta como hemos visto con un asesoramiento técnico y una persona valiente y con criterio como María López la coordinadora podemos hacer este tipo de planos donde hay una serie de acciones que se van a cometer y se plasman aquí barbecho en color como salmón vemos que se distribuye por aquí seto multiestrato vemos que son estos se va a aumentar la complejidad aquí lo que se ha hecho es todas estas zonas que veis aquí en verde estaban en rojo o en naranja vale en el plano de calidades todo esto aquí es donde se van a proponer las mejoras estas que vemos aquí que no tienen color es porque ya tiene una calidad alta y para ser eficiente nos vamos a centrar en las que no lo tienen vale pues este plano se podría representar después nosotros lo representamos así para las empresas con las que trabajamos y luego pues un poco lo que vimos ayer que voy a saltarme algunas voy a comentar otras para que son ya las medidas de apoyo a la biodiversidad en cuanto al manejo agronómico y en cuanto al manejo de hábitats seminaturales es un poco lo que vimos ayer análisis regular de suelo ¿por qué? pues bueno una vez cada dos años para tener datos y animamos a no solo hacer el análisis de suelo sino intentar estimar con la fórmula que nosotros facilitamos el contenido de nitrógeno inicial no solo basándonos en si es bajo o medio o alto sino ir un pelín más allá ¿vale? y si por ejemplo nos sale un plan de fertilización de una manera compararlo con ese contenido inicial y ver si podemos rebajar algo de nitrógeno ¿no? una propuesta cubierta vegetal temporal como veis aquí lo que les propusimos a esta a esta a esta empresa no es implementar una cubierta vegetal en toda la superficie les propusimos hacer 12,5 hectáreas en concreto el almendro ellos han tirado la piscina y lo van a hacer en todo pero pero nosotros les propusimos en principio pues como un cuarto de la explotación ¿por qué? para empezar a manejar la cubierta para ver en qué momento se ciega para ver qué problemas surgen para ver si hay algún problema asociado a alguna plaga que se potencie con la cubierta o sea puede haber muchas casuísticas y cada cubierta en cada terreno cada región y cada cultivo es diferente ¿vale? entonces bueno se les propuso eso aunque lo van a implementar en todo esto es una foto con la que conseguimos un poco comenzarles es una cubierta vegetal espontánea en almendros en cuenca donde llueve mucho menos que en Lleida y esto es en secano esta cubierta se sigue en verano se queda tal cual y el agricultor está contento como digo una manera intermedia para no hacer esto tan bestia es hacer una calle sí y una calle no ¿vale? y vemos cómo va respondiendo siempre el cultivo va a tener la mitad de las raíces en una zona con manejo convencional la otra mitad en una zona con cubierta vemos si efectivamente le afecta al árbol o no si los rendimientos siguen siendo buenos avanzamos implementamos la cubierta entera ¿vale? eso es lo que hablábamos de los niveles de acción muy importante para convencernos también esta gráfica una vez yo conocí a esta persona me alegré un montón porque nos sirven de mucho al hablar con agricultor y al hablar también con empresas esta persona es Carlos Lacasta Dutuat ya jubilado pero ha sido ingeniero técnico agrícola director de la finca Experimental La Igueruela en Toledo durante 37 años y tiene unas gráficas de rendimientos asociados a manejo del suelo tremendas ¿vale? aquí vemos un olivar en secano los rendimientos desde el 97 hasta el 2007 10 años con diferentes manejos laboreo cubierta de BC incorporada cubierta de trébol incorporado no laboreo no se incorpora la cubierta y cubierta con hierbas adventicias simplemente ¿vale? lo que él está cansado de decir y nosotros intentamos transmitir desde que yo en concreto le conocí aunque otros compañeros ya lo conocían antes es lo que influye es el clima generalmente un manejo bien llevado sea con BC incorporada no laboreo trébol laboreo no influye en el manejo por supuesto en los rendimientos o influye muy poco dependiendo del año va a ser una casuística o otra o un año a lo mejor viene mejor que hay una cubierta de malas hierbas como este en vez de un laboreo hay otros años que puede venir mejor un laboreo pero ¿veis? la curva de rendimientos se mantiene muy estable con los diferentes métodos entonces al final es elegir un método asegurarnos que técnicamente lo estamos haciendo bien que tiene sentido para con la erosión con lo cual fomentaremos los métodos que no es el laboreo simplemente sino una cubierta incorporada o no pero con esta información ya no hay nadie en principio que nos pueda decir que no porque en su sitio llueve muy poco esto es Toledo es una zona semiárida y esto es en secano ¿vale? son rendimientos de olivar en 10 años seguramente la cubierta bien llamada no está influyendo mal a mal en el cultivo al contrario en algunos momentos está influyendo para bien pero no solamente lo hicieron con olivo lo hicieron también con viñedo también esto es algo un poco más irregular pero vemos también que depende por ejemplo la cubierta de trébol este año tuvo en el año 99 tuvo un desempeño bastante bajo y claro un agricultor a lo mejor que implemente eso dice pues no me funcionó nada bien la cubierta a lo mejor porque el manejo ese año no fue el correcto se incorporó tarde a lo mejor o no se abonó lo suficiente y compitió con el cultivo no lo sé pero bueno luego vemos en los años venideros que efectivamente esa cubierta es la que mejor funcionó la misma moraleja lo que influye es el clima lo que influye si llueve más o llueve menos cualquier manejo al final bien llevado más o menos nos da los mismos rendimientos incluso aquí mirad el laboreo al final por donde queda queda la altura del betún bueno pues simplemente para tenerlo en cuenta que en cuanto a rendimientos también tiene sentido cuaderno de regiego lo hemos dicho antes esta explotación aunque es en regadío no medía el agua que gastaba simplemente a final de año pero es mejor medirla pues por meses aunque sea por semanas o por aplicaciones y son muy exquisitos pues para poder tener una representatividad más alta en los datos ejemplo de cuaderno de riego aquí también habría que incluir las lluvias si fuéramos también más exquisitos la poliometría para tenerlo también como dato herramientas de apoyo a la decisión ayer en el BACE no recomendamos tensiómetros porque suelen funcionar peor en cultivos leñosos tiene más interés la funcionalidad de un tensiómetro para ver cuánto le cuesta las raíces sacar el agua del suelo igual les propusimos hacerlo en una de las zonas en vez de hacerlo en las tres a la vez simplemente por decir bueno esto es una mejora continua y esto es que aprendáis si esto funciona o no si tú pones esto en los almendros que es donde lo van a poner y resulta que te ahorras ahí agua y estás produciendo lo mismo ya estás convencido para implementarlo en las demás zonas ¿vale? si lo implementas en las tres a la vez pues oye pues estupendo pero tampoco esa es la idea la idea es encaminarnos a entender que funciona y que no goteo enterrado lo que comentamos antes en los almendros seguramente lo hagan a un metro de distancia del cuello del árbol lo van a enterrar a 40 centímetros de profundidad menor malas hierbas ahorro de agua mejor aplicación de fertilizante más eficiencia etcétera menor daño por fauna en los goteros también más costes al implementarlo pero bueno una cosa por la otra esto bueno no es una explotación de almendros ni nada también sigue siendo de tomate pero es un ejemplo de cómo instalar un riego por goteo pues subterráneo ¿no? las tuberías también son diferentes son más gruesas tienen un sistema para que no se obturen los goteros una serie de válvulas diferentes pero bueno más costoso lo que digo pero si nos compensa pues adelante esto también es interesante esto también es interesante aprovechamiento de materias orgánicas de labores y procesos agroindustriales hablamos de coger los restos de poda restos de cáscara de pistachos triturarlos para que no haya problema con barrenillos y demás incorporarlos al suelo o compostarlos con estiércol o con cualquier otro tipo de material y luego incorporarlos al suelo si somos una empresa que tenemos una explotación y nosotros mismos nuestras fábricas tratamos luego hacemos el proceso no nos cuesta nada coger bueno nos cuesta el transporte coger y devolver todo eso en vez de dedicarlo a lo mejor a biocombustible o lo que sea devolverlo y echarlo en el campo nuestro suelo generalmente son deficitarios en materia orgánica esto ayudaría a revertir el proceso algo más avanzado incluso que se están planteando también si hacerlo en el futuro o no al perujo compostaje del al perujo del olivo lo que pasa que bueno requiere una pequeña instalación con hormigón o con cemento para que no haya filtrados de los productos que salen de ahí de los resultantes líquidos requiere un tejadillo para que no se moje tanto con la lluvia y el proceso sea bueno o sea que es algo más complicado pero bueno también entraría en esta categoría de aprovechamiento de materias orgánicas de labores y procesos agroindustriales en el momento que lleguen a la incorporación en compostaje del al perujo otra vez en la finca lo que se llama ahora economía circular de esta empresa por lo menos en esta región aumentará bastante esto es un ejemplo restos de vinificación con cama de oveja ¿vale? que no se despisten las acículas de pinos porque estaban debajo de un pino no se han incorporado como tal ¿vale? un ejemplo de compostaje balance nitrógeno post cosecha lo comentamos ayer ¿vale? se les hace un una fórmula se le calculan unos parámetros se les hace unas tablas para que sea lo más fácil posible calcular el nitrógeno que nos sobra cada temporada y calcular el nitrógeno una vez nos viene el análisis de suelo que no solamente si es bajo medio alto sino más o menos estimar esos kilogramos de nitrógeno que hay ¿vale? estas son las fórmulas de nuevo con la leyenda aquí abajo gestión integrada de plagas nosotros le propusimos coger una plaga estudiarla y ver la mala manera de gestionarla con una gestión integrada ellos directamente se han lanzado a transformar en ecológico los almendros ¿vale? también es una introducción a la gestión integrada de plagas incluso va más allá genial a pirámide reforzar con árboles y arbustos y plantas aromáticas las infraestructuras ecológicas hemos visto todas las que estaban en rojo-amarillo eran infraestructuras ecológicas hábitats seminaturales con herbáceas poco diversificados que no tenían leñosas leñosos perdón que ofrecieran otros recursos a la fauna ¿vale? a la biodiversidad pues bueno lo que se propone es reforzar la razón de 10 elementos leñosos por cada 100 metros cuadrados ¿vale? no vamos a pedir haz un seto en cada una de las infraestructuras un seto compacto pero sí que diversifiquemos un poco al final en esta explotación se hicieron más de 3.000 metros lineales con esta fórmula ¿vale? de plantación de leñosos no está mal se pasa bueno estos son ejemplos de la misma finca tener un margen limpio o tenerlo con herbáceas y algunos leñosos tener un margen con herbáceas que también es beneficioso o aumentar su complejidad y que sea un seto estos son los tipos de acciones de aumento de complejidad que se proponen otra acción interesante fue la de incorporación de frutales antiguos en vía de desaparición no solamente es importante diversificar sino con qué diversificamos esta medida la abrazaron muy bien porque los técnicos y los dueños de la finca se acordaban de que sus abuelas hacían mermelada con los frutos de algunos de estos árboles se acordaban de los usos que les daban entonces le propusimos una serie de especies de allí en la zona que están en vía de desaparición porque no tienen hueco ya como variedades comerciales y en estos márgenes para diversificarlos y aumentar su complejidad se incluyó esto se van a hacer unos paneles para explicar qué es lo que son esos árboles y ya te digo que el dueño de la empresa y los trabajadores lo aceptaron muy bien porque claro ya no era diversificar con plantitas con arbolitos no solo los arbustos que utilizaban sus abuelos para hacer medicina también incluso como el sambucus nigra el sauco o mermeladas pues bueno pues ahí los tenemos ¿vale? algunas fotos del gerbal de un níspero pero no del níspero japonés del crataegus bandas herbáceas ¿vale? pues bueno esto simplemente es no echar herbicida y dejar que se desarrollen y ver si lo podemos gestionar mejor como este ejemplo elementos accesorios de ayuda para fauna que hemos propuesto charca de biodiversidad o cajas nido esta es una charca sencilla que se puede hacer dirá pues que es tontería pues este agricultor bueno esto es lo que más valor tenía en esta zona donde simplemente esta charca era para temas de caza para dar de beber a fauna cinegética pero lo que al final al agricultor le llama la atención es la cantidad de insectos que hay bebiendo en verano de ese agua dice Daniel sé que al final lo que más me gusta es la cantidad de abejas y de avispas y de insectos chiquititos que están todos zumbando por el agua y que sé que eso luego tiene eso es al final es la base del ecosistema de eso es lo que se alimentan otros organismos superiores y el hombre estaba contentísimo de que no solamente de que ahí fueran perdices a beber sino de que además todos los insectos y del entorno estaban también beneficiándose eliminación de exóticas invasoras como hemos dicho antes hay lantus y gleditia no retirada de elementos leñosos secos si procede la zona donde no haya leñosos como por ejemplo esta o formación de pilas de madera seca y luego ya la dimensión social que se propuso hacer talleres demostrativos con cubiertas vegetales donde se divide un terreno en zonas de 5 por 10 metros más o menos se divide con tablas y en una se siembra una cubierta en otra se deja que se desarrolle sola y en otra no hay cubierta se pone un canalón abajo de eso y al final del año al principio de primavera se riega todo por igual por encima de esas tres superficies a la vez y vemos el agua que se infiltra en cada una de ellas en las que hay cubierta el agua que sale por el canalón es mínima sin embargo en la que no hay cubierta vegetal vamos llenando cacharros y cacharros y cacharros de agua es un taller demostrativo sobre todo para técnicos de la empresa para el CEO para de verdad decir a ver el campo tiene que estar limpio para lo mejor tu sentido de la limpieza no es el idóneo para tema de infiltración de agua estamos hablando de que las lluvias en un futuro van a ser menos frecuentes pero de mayor intensidad necesitamos que el suelo sea capaz de retener esa agua no de que la esté drenando como hacemos con el canalón en la zona de ni cubierta es un taller muy bueno para convencer a la gente construcción de nidos para el avión común ¿vale? con maderas de pale arcilla y pajita para los críos también pues esto es un poco de team building que se llama ahora es bueno para el equipo traer a sus familiares y demás y que pasen una mañana juntos un sábado quien quiera y la moraleja es eso que no solo es importante trabajar en biodiversidad sino compartirlo implicar a todos los actores ponerlo en valor y sobre todo aumentar la capacidad de replicación de las acciones que tenemos talleres en campo talleres para la construcción de nidos y los paneles explicativos que hemos hablado antes ¿vale? esto es un ejemplo de otro proyecto pero si tú plantas frutales antiguos en vía de desaparición y te haces con un cartel así al lado los visitantes de tu finca cuando hagas talleres o lo que sea ya ven directamente cuál es eso eso no es un margen sucio eso no es un margen con plantitas y con florecitas esos son árboles tradicionales con los que tus abuelos hacían mermelada y medicina y eso es lo que estamos intentando fomentar y aparte eso es bueno para las abejas bueno para la erosión y bueno para mi cultivo es un poco la moraleja ¿qué consigue una empresa? ya esta es la última diapositiva ¿vale? son las 12 ¿qué consigue una empresa implementando esto? pues bueno generar esto es una explotación en concreto la idea de esto es poder generar una línea de base en la que esta empresa en todo su territorio pueda trabajar en biodiversidad esto es una serie de acciones que la mayoría van a ser replicables en otras fincas si tienen el mismo cultivo entonces al final yo si fuera una empresa o si fuera esta empresa lo que diría es tengo un plan para mejorar el desempeño para la corda biodiversidad una vez en una finca diferente cada año con lo cual voy cada año una finca o las que sean cada año voy incorporando nuevas fincas al final puedo hablar del porcentaje de mi producción que llevo con buenas prácticas para con la biodiversidad tener para cada una su mapa representativo y bueno eso puede ser un poco el interés para la empresa que se pueda asociar su producto a una mejor conservación de la biodiversidad en concreto pues bueno lo que hemos dicho que esta zona se encuentra en zona cepa y aparte tiene mayor sentido las zonas de Renatura 2000 son zonas de concentración de biodiversidad y así están reconocidas en Europa entonces bueno aún más razón para justificar la implantación de estas medidas material formativo en estas direcciones que pongo aquí cultivos permanentes y material formativo general os pasaremos estas presentaciones os pasaremos los vídeos si tenéis cualquier cuestión que algunas digo yo que se me habrá quedado sin contestar porque porque no no estaba viendo el chat todo el tiempo por favor a este correo electrónico y solamente daros las gracias deciros que esperamos que podáis utilizar la herramienta que nos contactéis si tenéis algún problema con ella todo el feedback ese es positivo y que bueno que vayamos avanzando y haciendo compatible un poco la biodiversidad que al final es el mejor seguro agrario con nuestra producción agraria gracias y feliz día chao saludo Gracias por ver el video.